Bueno, vamos a ver si estamos en directo, yo creo que sí, me voy a esperar como siempre a que me digáis vosotros si me veis, si me oís y todas esas cosas, la rutina de siempre, ¿cómo estáis bonicos? Mi corazón late a mil, leo por ahí Rhea llega tarde, no llego tarde, no me has visto, estoy aquí No sé, alguien ha escrito, Rhea tiros los bichardos y se perdió ¿Estáis muy a tope? Ceci, cariño, ande un favor y ponme slow porque esto va a tope de power ¿Estáis muy a tope, gente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué os pasa? ¿Me mojé? ¿Pero cómo? ¿Se te ha caído un vaso de agua encima o es que estás muy a tope de power? Vale, entiendo que me veis y que me oís, ¿no? Entonces, vamos a mandar el aviso por Twitter Madre mía, gente Ceci, cariño, ¿me has metido slow? Porque no puedo leeros Mami, te he echado de menos, pero si estuve ayer aquí, ¿cómo me has podido echar de menos? ¿Cómo puede ser? Estuvimos aquí ayer El chat está on fire, ya ves Se escucha y se... Se oye y se escucha perfecto, qué bien Se oye y se escucha, eso está maravilloso Qué emoción Me apoyo Me pasa sangre por las venas Decís unas cosas muy raras, gente, estáis buenísima A ver, que intenté leer eso Dije que tienes a los pollos bichardos con el parrús picajoso de los nervios Jolín eco Parece un trabalenguas, amigo Vale, a ver Yo os he dicho, abones míos Que hoy teníamos compañía Ah bueno, ostras, que vamos a ver primero Vamos con la calma primero Fuera de cámara se me ha suscrito Que vamos a mandar ahora el aviso Wendolin06 Muchísimas gracias por suscribirte Bienvenida a la familia Luego hemos tenido otra que es Kika la gatita kawaii Bien sensu Se ha resuscrito ya por cuarto mes Muchísimas gracias por repetir con nosotros Espero que te lo pases fenomenal Y ahora tenemos una suscripción muy chachi De Albaricoque27 Que lleva ya 6 meses con nosotros Así que ya tienes tu pajarita bien suculenta Muchísimas gracias por repetir Y bueno Os estaba diciendo Que es que me he acordado Porque justo nos ha saltado una suscripción Que bien, que bien Ya va un poquito más relajado el chat Ahora os puedo leer un poquito mejor Os estaba diciendo Que hoy teníamos un directo especial Que tenemos de Forest Que tenemos aquí El pollo se empijaba Yo toda de unicornio Y que os dije que teníamos una invitada Una invitada especial No sé si habéis adivinado quién es Pero si queréis que esa invitada Haga acto de presencia En esta noche de pollos se empijaba Tenéis que invocarla ¿Y cómo invocáis los pollos? Venga, quiero ver cómo lo hacéis Vamos a ver si sois capaces de hacerlo Me estoy tomando un buen batido casero A tu salud preciosa Me alegro Gózatelo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que la silla? ¿Qué ha sido eso? ¿Un fantasma? ¿Se nos ha colado un fantasma? ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, por ahí que me están llamando Me han llamado los pollos ¿Qué hago yo aquí? ¿What? Es que es lo que sucede Cuando te invocan los pollos Eso es lo que sucede Pero que yo estaba viendo la peli Ahora mismo ¿Qué está pasando? ¿Qué hago yo aquí? Pues vienes a jugar conmigo De forest Como en los viejos tiempos ¿Qué te parece? ¡Bien! Estoy muy emocionada Te confío Como siempre Hola, chicos ¿Cuántos corazones te están mandando? Que estoy viendo los corazones Ahí a muerte Estoy encantada Gracias He de decir antes que nada Amorcito de mi corazón Ya sabes Gracias por invitarme A tu streaming Espero que lo pase todo el mundo muy bien Nosotras vamos a ser las primeras De decir que lo vamos a pasar pipa Bueno, mal Fatal Pero muy bien Pero espero que se lo pasen muy bien con nosotros Hombre, seguro que sí Gracias Gracias a ti por venir Por estar conmigo Por querer pasar este ratito Y mientras hablábamos Dos suscripciones Mía que repite por quinto mes Ya cinco meses Viste la propuesta para el peli ¡Invocamos a Lili! Mía, cariño No la he visto No sé por dónde me la has dejado Luego me paso por el Discord de subs Y me lo dices Y Capi 2505 Se ha resuscrito ya Por sexto mes Y nos dice Viva Lía Muchísimas gracias por repetir Ya tienes tu pajarita Bien sensualona Así que vamos a ver ¡Bien! Se ve algo Lo que se ve ahora mismo Es negro Vale, vamos a ver Voy a colocar las cosas En su sitio Vamos a ver Si somos grabantes Vale, ahora lo suyo Que diga la gente ahí en el chat Por favor Si están nerviosos O hypeados O qué pasa aquí Porque yo estoy de verdad Como si no hubiese Grabado un vídeo en mi vida Un directo jamás Estoy Se lo estaba diciendo antes A Rhea Digo Oh Dios mío Estoy tan nerviosa De verdad Parezco Que no he estado aquí nunca antes En ningún sitio ¿Sabes? Oh my god Para hacer que estemos nuevos Todo el mundo ahí Con el buen hype Hola mami Ya son 5 meses Que rápido pasa el tiempo Me siento contento De poder resuscribirme Pero triste Porque mis exámenes De admisión para la universidad Me consumen la vida Pero aún así Estaré contigo Hasta el infinito Y más allá Muchísimas gracias Rod Kobe Por repetir 5 mesecitos Ya dale muy duro Y dale muy fuerte Esos exámenes Hazme el favor Aunque no hagas nada más Estudia mucho Que la entrada En la universidad Es muy importante Así que bueno gente Vamos a empezar Con la historia de la cosa Yo creo que estoy bien colocada Si no estoy bien ubicada Me lo decís Y muevo la cam Estás preparada amorcita Vamos a empezar Vale Vale yo ya sabes Que voy a ser el cebo humano Porque hace mucho Que no juego a The Forest Y voy a correr Y tú matas A mi camino O sea Bueno yo te recuerdo Por si no te acuerdas Que mi orientación La tengo en el culo Y el culo lo tengo De vacaciones en Miami Entonces Oye pues has cogido Un buen sitio Un buen páramo Si se ha ido Se ha ido el Grand fan Grand fan Grand Grand Fran Se ha suscrito Muchísimas gracias a pasos Que bienvenido a la familia Bueno vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Tengo miedo Uff Estoy nerviosa Tengo miedo A mi me pone waiting Que conste ¿A ti te ha empezado? Starting server me pone Kai Kawai se ha resuscrito Por sexto mes Muchísimas gracias Por repetir Ya tienes tu pajarita Bien sensualona Muchas gracias Mami estás mal ubicada Estoy mal ubicada En serio gente ¿Por qué? Porque seguramente Estaparé algo de la interfaz Lo que pasa es que Como depende del juego La interfaz Está en un lado Voy moviendo en otro Voy moviendo mi cam Claro claro Oh my god Oh my god Yo de momento estoy viendo Tu pantalla Y como no sé Donde están los mapas Que no me acuerdo Ya estamos en el avión Estamos en el avión Timmy A mi me está cargando Todavía He de decir Imagino que yo iré con retardo Selectivo mental Yo estoy viendo la animación esta Del avión Tengo a Timmy sujetándome el brazo muy fuerte Y tiene en la manita su juguete Ay Timmy Te echamos de menos ¡Qué cabezazo le acabo de dar a la silla! O sea Yo no he sido el buen señor del juego ¡Ah! Ya estoy en el avión Oh my god No he sido preparado yo para esto Madre mía Qué miedo ¿Te imaginas? Que eso te pase en un avión Yo me cago Ya estoy sufriendo Y no estamos ahí O sea Imagínate esto con realidad virtual La bomba ¡Eh! Creo que ha sido el gajotas ¡Ay! ¡Vamos a morir! ¡Ostras! El buen Timmy Sado de cabezazos Contra la bandeja del asiento Pero en plan ¡Ay! S.O.S. S.O.S. Necesitamos pollos Que venga a salvarnos ¡Socorro! ¡Socorro pollos! ¡Hola! ¿Qué me perdí? No te has perdido nada Emma Acabamos de empezar Estamos en la animación Del principio Viendo como el hombre de rojo Se lleva al pobre Timmy No puede ser Tío, tío Qué recuerdos épicos En serio Muy épico ¡Ay! Yo lo estoy viendo ahora Tía Yo lo veo como muy más Más de cerca que tú Lo tengo como enfrente En plan Hola amigo Dentudo ¡Hola amigo! Escucha Pero tiene los dientes limados Como pinchos ¡Uy! Pero que... ¿Qué? 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 Que te he visto de repente Aparecer delante de mí Flotando Y luego te has sentado En la silla ¡Ay! Eres un gafitas Tú eres un barbas Bien sexy ¡Ay! Que guay Pues tú eres un gafitas Un poco hipster El gafitas de siempre El gordete El gordete Bueno, voy a comer Yo con tu permiso Voy a empezar a coger cosas Vamos a cogerlo todo rápido Que aquí nos sobra el tiempo Socorrito Que además esto se ha puesto Muy fuerte Sí, sí O sea No estoy preparada Me estabas contando antes Que hay novedades Que no sé si voy a ser capaz yo De resolver Sí, sí, sí Seguro que sí Seguro que sí Vale, a ver Tu amiga dame esto Vale, a ver ¿Qué más necesitas? He visto moverse Tío Una rama Y digo ¡Oh no! ¡Ya vienen! Ya están aquí Vale El hacha Vale, ¿cómo se abre el inventario? Recuérdamelo por favor El tap, ¿no? Con la I No Con la I Ah, vale El inventario Ok, todo lógico Vale Vale, no nos dejamos nada ¿No? Dentro del Iba a decir dentro del armario Ok Estoy nerviosa Estoy cogiendo de la piedra Estoy cogiendo de todo A ver Vale Estoy llena de sangre Cochambrosa Estoy sucia ¿Me quieres sucia también? Hombre, ya Como más te quieres sucia Deberías de saberlo Oye, no nos puedes dejar sueltas ¿Qué estamos haciendo otra vez? Mira, terror ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué jugamos? No es Lías en su porno Está claro Vale, para los que no han visto The Forest Ya hemos jugado a esto Y se nos va un poquito Como dice Rea La flapa Se nos va Porque empezamos a decir cosas cochinas Pero son amor Son cosas de amor El amor Son de amores Vale, sí, correcto Me muevo, me muevo Me muevo, gente Me muevo que estoy mal ubicada Estoy desubicada totalmente ¿Te mueves a dónde? No me dejes aquí sola Tía Yo estaba abriendo maletas también ¿Dónde estás? Estoy detrás de un árbol Vale, ahora Vale, te veo Vale, ya estoy bien Ya, yo he abierto por aquí Ven Aquí estamos Aquí estamos Voy a abrir esta Y aquí he abierto más Por aquí Vale No te dejes nada Por el amor de todos los dioses Aquí voy a abrir otra Ostras, las has mandado a volar Vale Soy Sansón El barbón Eh... Ay, he echado de menos esto, tía Qué fuerte Como veo a un caníbal Voy ya y me lo como Estoy vas a tope de pago Veo un... Eso es como en Death Note Que dice Cojo una patata Y me la como Pues igual Pero versión caníbal Cojo un caníbal Y me la como Madre mía Yo estoy abriendo por aquí Más maletitas de estas, eh Yo ya te sigo Porque yo no he visto más O sea que... Vale Tía, no, no, no No estoy preparada Dadme dientes Y pegamento de ese Superglue Vale Ah, eso ya sabía ¡Un conejo! Voy a por él Voy a intentar hacer Nuestra época ¡Un ciervo! ¡Pani! El idioma Vega de Lili emocionada Un ciervo Un conejo Un palo Le falta decir Oye, cuéntame las novedades A ver, para que... Vale, no, Vega Habrás cogido cinta aislante Seguramente, ¿no? Eh, yes Pero eso ya estaba yo creo, ¿no? La cinta aislante estaba Yo juraría que no Eh, no No lo sé Vale, pues no Yo tampoco lo sé Pero bueno Hay una motosierra Eso sí es nuevo ¿What? Eso sí es nuevo Hay una motosierra Y hay algunos crafteos cambiados Vale Ahora podemos coger... Bueno, pues tú me vas explicando ¿Te acuerdas de las piedrecitas pequeñas Con las que yo mataba conejos? Sí Pues ahora se pueden recoger Y las guardas en el inventario Ah, qué guay Y de hecho les puedes hacer Una bolsita también Para recoger piedrecitas de esas y tal Ay, me encanta Me encanta Eso me gusta Además, tú tenías un tino Con las piedras brutas Sí Vale, ¿nos vamos? Pero ahora sí, vámonos Ahora ya no se mueren Los conejos de un tiro de piedra O sea que... ¡Un ciervo! ¿Qué quieres matarme? No sé si va por él ¿Dónde está? Allí, de frente No, no, no He oído una cosa rara No sé Igual deberíamos movernos un poco No me giñes, eh No me giñes Vámonos Te sigo Te sigo, bueno Cuando tú quieras Infinito No sé Vamos Ay, la estamina Ay, la estamina Que no me acordaba yo de la estamina Sí, la estamina La buena estamina Pues no he cogido Coca-Cola Sin nada de eso No, no había ninguna Creo que no A ver Yo tengo cuatro Ah, sí, tengo tres Tengo tres Yo tengo tres Vale ¿Has cogido palitos y todo eso? Eh, sí Vale Hasta los topes ¡Uh! ¡Un ciervo, un ciervo! Sí Mira esto Y figes por todas partes Venga ya, tía Ya hemos empezado O sea, si empieza No sé Yo lo rompo todo Y me lo llevo Lo rompo todo Y me lo llevo Sobre todo por el tema De la De la Lo diré Los paños Eh, efectivamente Sí La tela Que no me salía La tela Toma, cráneos La mae que os parió Caníbales malditos Pero creo que solo podemos llevar uno ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Creo Eh, ah, no Tía De verdad He oído como los palos de lluvia Esos Sí, sí, sí Que yo oigo ruidos raros también O sea, socorrito No sé si ponerme el audio del juego un poco más alto ¿Vosotros, chicos, cómo veis a Lili? Que no os lo he preguntado ¿La veis bien? ¿La veis alta? ¿La veis baja? ¿Más, además ¿Queréis más poderío? ¿Queréis menos? ¿Que me mutee? ¿Qué queréis? No, no, no No, no No, no Rhea, yo tengo un regalito para darte la firma de libros Hype ¡Ah! Sí Tengo mucho hype Bien, perfectamente Perfecto La princesa de terciopelo y de... ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? No, que oigo cosas caerse, tía ¿Quién ha dicho eso? Alguien ha dicho por ahí algo que no puede ser Se la oye con voz sensu, dicen por ahí ¡Es mi madre! ¡Es mi madre! ¿El qué? ¡Mi madre! Mamá, por favor, no me digas que diga eso aquí ¡Oh, me encanta! Me ha escrito mi madre por el chat La he visto de puro milagro, ¿eh? De puro milagro la he visto Pero sí, la mía mamá está viéndome Bien, hola, madre real ¿Qué tal? Vale, a ver, ¿dónde estás? Te he perdido Lili ¿Dónde estás tú? Ah, joder Voy, voy, voy Vámonos Yo oigo todo el rato como caen cosas Yo creo que están encima los árboles o algo Estoy con la paranoia brutal Así que vámonos Sí, sí, de hecho las caníbales mujeres caen de los árboles En plan... Tía, estamos en un campamento Correcto ¿Por qué veo tanta niebla? ¿Esto qué está pasando aquí? Lo veo muy nevino No me hace nada de ilusión ¡Uy, qué, qué! ¡Uy, perdón! ¡Qué susto! ¿Te he quitado vida? ¿Hay fuego, amigo, aquí? Sí, parece que sí, ¿no? No tengo toda la vida, por lo menos Te doy una chocolatina ahora mismo, ¿eh? No, no te preocupes Que más ha sido... Ha sido un toquecito nada más ¡Seis meses ya! Una palmatita ¡Oh, my God! Gracias, Real, por todo lo que haces Por los pollos Espero que se cumplan todos tus sueños y proyectos Como hasta ahora Un beso preciosa Y otro para Lili Muchísimas gracias, Real Style Besitos Muchas, muchas gracias Mira, mira ¿Esto es dinamita? Los tenistas están aquí todos enganchados Hola, amigos Sí, sí, sí Mírate esto ¡Ah! ¿Qué? ¡Mátalo! ¿Qué? ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Que es un mensajero! ¡Que es un mensajero! No, pero que hay varios, Lili Hay varios Ahí va Voy a por este ¡Ah! Te mataré ¡Ven aquí, estúpido Galúm! ¡Ay, con Dios! ¡No! Esto no hacía antes Vale, vale ¡Lleva un palo! ¿Qué hace parkour? ¿Qué hace parkour? A ver, que lo parió Que lleva un palo ¡Ah! ¡Te reviento! ¡Que mueras! ¡Que mueras! ¡Que mueras! ¡Ah! ¡Me he pillado! ¡Socorrito! ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde estás? Yo acabo de matar a uno ¿Dónde estás tú? Vale Aquí, aquí Yo estoy ¿Qué ha pasado? Vale No sé Me ha aparecido a otro segundo ¿Has matado el mensajero? ¡Espera, escállame! ¡Ah! ¡Que no está muerto! ¡Que no está muerto! ¡Que te mueras! ¡Maldito! Bastardo Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Y ya está, ¿no? No sé Sí Vale, ahora sí, ahora sí Vale ¡Vienen con palos! ¡Más mal que te has trajo! ¿Te has dado cuenta que vienen con palos? ¿Desde cuándo te atacan con palos? No lo sé, tía ¿Esto qué pasa? Eso es nuevo Aquí hay otro cadáver Lo has cogido tú Eh, lo he matado Vale, vale ¿Qué hacemos con ellos? Nada, ¿no? Nada, yo creo que pasando Vamos a coger las cositas Que hay por aquí Que por aquí hay un montón de chips De ordenador Para poder hacer Eh, las bombas Lo que tú quieras ¿Qué hago? Lo que tú quieras, amigo Estoy tan nerviosa Que no pongo resistencia Hago lo que tú quieras Hago lo que quieras A ver, a ver Madre mía El árbol de los horrores, chaval Lo que tiene aquí Tía, o sea Estoy fatal Necesito piel Eh, no esperaba Que saliera todo volando Tan fuerte Vale, coge cositas Que aquí por lo visto Sí que hay bebidas Y un montón de De tela Tía, ¿qué es eso? Ay, digo Ah, un lagarto ¡Lagarto! Te necesito Necesito tu piel Maldito lagarto Vale, aquí Aquí más bebidas Píllatelas todas Porque si no Luego vas a estar ¿Hasta cuántas se pueden llevar? O sea, ¿se lo han cambiado? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Diez Ah, vale O sea que Está bastante bien Vale, vale De hecho De hecho ya estoy un poquito Ay, que me confundo siempre en el inventario Vale, este, ahora ahí Vale, aquí está lleno de maletitas O sea que vamos a abrirlas Y nos piramos de aquí, eh Sí, sí Yo solo tengo tres barras, ¿tú? O sea, tres barras de alimentación ¿Tres barras de alimentación? Sí, de palitos De nutricionales Ah, las barritas Yo tengo dos O sea que Hay que conseguir, sí Lagarto Ya Ah, mira ¿Cómo se me escapa de esta, tío? Es que los lagartos son Ay, cuerda, cuerda Hay aquí cuerda Voy Que la cuerda es interesante también Aquí hay otra maleta, eh Voy a abrirla Pastis Mira, aquí más Y voy a por la cuerda Más cuerda Tía, yo veo movimiento ya por todos lados Estoy flipando Yo veo cosas que se mueven Que a lo mejor eres tú Y digo, ya está Nos han matado Nos han matado De hecho aquí hay un montón de bebidas Te diría que te tomes una Sí, me he tomado una Me he tomado una ¿Cuál es el usuario de la madre de Rhea? La estoy buscando, eh Es Artemisa Lo que pasa es que ¡Ah! Ven aquí, ven aquí ¿Qué? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te reviento Voy contigo La tengo, la tengo, la tengo En el suelo está Ah, vale Ah, que se tira para atrás y todo Pero te quieres morir Hija de mi vida Qué pesadita Ala En todo el culete ¡Otro! 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 ¡Que te mueras! ¡Pepeleches! ¡Ah! Pero, ¿qué haces? Dándole al suelo Chiquita Dale al... Bueno, chiquita Chiquito en este caso Vale Eh, ¿dónde están las cuerdas? ¿Qué no las he visto? Ah, están colgadas por ahí Eh, están dentro de las casetas He visto solamente un par Pero bueno Va Sí, pero por tener también Aquí más cosas Es que nos hemos metido De cara al campamento O sea, nosotras también Estamos un poco... Mal de las chulas Vamos un poco fuerte Pero bueno ¡Tira, oigo, oigo, oigo! Eso es buena señal Si no oyeras No, no Que oigo uno Que viene, que viene ¿Lo ves? Sí Estoy yendo ¡Viene otro, viene otro! Veo tres Veo otro Entra Hay tres, hay tres ¿Qué hacemos? ¿Nos piramos corriendo? Eh, puf Es que si nos vamos A lo mejor ¿Nos siguen o qué? Ahí te he dado No, no pasa nada No pasa nada Vale Eso al suelo Y los otros dos Vale Los otros dos han pirado Vámonos Vale Vámonos No he cogido cuerdas Vale, confío en las tuyas Vale De todas formas Tenemos mucha tela O sea, que si... Madre mía Si es que esto está lleno de maletas Mira, una barrita energética Coge, coge Billetes, billetes Billetito, billetito Que no sirve para nada Pero... Los buenos... ¡Ahí va! ¡Qué susto! Con tu libro a mi lado Viéndote en directo No sabes las ganas Que tenía de tenerlo Y leérmelo Gracias por ser como eres Y darnos un regalo así Un abrazo para ti Y Lili Directos con invitado También me encanta Animadas de terror Muchísimas gracias Por repetir Seis besecitos ya conmigo Una buena pajarita Que te has ganado Muchísimas, muchísimas gracias ¡Mua, mua! Y tenemos... ¡Ah! Tenemos beats Guapetonas Ja, ja, ja Apenas puedo escucharte Debido a las fallas Y que tengo una verbena Debajo de casa Con el dichoso despacito Pero de vez en cuando Puedo entenderos Ja, ja, ja Enhorabuena por tu libro Y un besito a ambas Desde Valencia Muchísimas gracias Paisano Por esos beats Y por esa donación Muchas, muchas gracias Besitos Vale, a ver ¿Nos podemos...? Deberíamos... Vente, vente, vente Vamos para arriba Mira, mira Madre mía Pero si es que hay delante Hay otro acampamento ¿Los estás viendo? Están, están... Sí, ¿A dónde nos vamos, tía? No lo sé Tenemos que empezar a pensar En hacer noche en algún sitio Sí, sí, porque se está Haciendo de noche ya Eh... No sé Igual... Vamos a cambiar el sentido Sí, sí En la misma dirección Que ellos no me parece Pero te voy a coger... Ay, madre ¿Me sigues? No, te perdí ¿Dónde estás? Ah, te veo, te veo, te veo Te veo, te veo Aquí, aquí Vale, ven Vale, vámonos A ver, yo te sigo Voy a ver Tienes el cuerno mal A ver, el cuerno lo tengo regular Porque es por culpa del croma, ¿vale? Como quita los tonos verdes Y el amarillo, ya sabéis Que tiene medio tono verde Pues se ve como regu Pero el cuerno está bien, gente Es que vosotros lo estáis viendo mal Por culpa del croma Oh, my God Pero el cuerno está bien ¡Ostras! Ven, ven por aquí Vale Bajamos, ¿no? Sí, ¿no? Mejor la playa Estar cerca de la playa por la noche De hecho, si vemos tortugas Mejor que mejor también Vale No me he matado Te he llevado por el mejor sitio seguro ¡Qué bien! ¿Eso es una barca? Aquí hay un barquito Sí Vale Pues vamos a ver ¿Hay algo? Mira, cuerda Cuerda Y ya Campamento, pero ya Ya no me acuerdo cómo se construye Dime La B creo que era, ¿no? Efectivamente Sí, correcto ¿Ves? Como estás a tope Estás a tope Ya te lo sabes tú Eso es la tensión De no querer morir ¡Hago una de hojas! El cuerno fantasma Vale ¿Tienes bastantes? Bueno Aquí mismo Hacemos entre las dos A tope Power Vale, pero el caso es ¿Dormimos ya? Dale a la C Vale Para guardar, ¿no? Primero Sí Vale, voy a guardar ¡Ostras! Tengo aquí la partida antigua Día 65 Vale Vale, pues vamos a guardar En este que pone Día 34 ¿Cómo me pongo Las piedrecitas pequeñitas? Las piedrecitas pequeñitas A ver Las tienes al lado Del mechero Y seguramente Tengas que darle a equipar Y demás ¿Me estás diciendo En serio Que no podemos dormir? ¡Toma! ¿Le has dado? ¿Algo? Le he dado al pájaro A un pájaro Ostras, estás atupeado ¿Y cómo me equipo más rápido, tía? Porque si tengo que poner la piedra Tengo un trofeo Pues de momento Que yo sepa No hay No hay una forma rápida Ah, vale 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 ¿Ves que aquí tiene como Una especie de De light? No se puede dormir Porque no es de noche Del todo todavía En la playa Y aquí no hay tortugas No hay nada de nada Ah, ¿has cogido La cabeza de la paloma Que has matado? Sí Pero la he tirado al suelo Sí, la acabo de coger yo Es que me salí como si fuera un trofeo Ah, pues guay Otra paloma ahí Puf, 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 puf ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, por favor Pollos ¿Qué hacemos? Ah, mira Es verdad La hoguera ¿Cómo se encendía A la L? No Sí, sí Con la L Con la L Tía, no me acuerdo de nada Mami, pollo Te quiero mucho Y que sepas que tú y Lily Sois mis youtubers favoritas Y un saludo para tu mami Muchísimas gracias Por esos bits Irune Muchas, muchas gracias Un besito Enorme Bonica Ahora yo también faileo Hace ya un rato Te mandé bits Y nunca figuraron Tampoco tengo la insignia Así que te dejo estos fail bits A ver si te llegan Si no a prender fuego El señor Twitch Beso a ambas Las quiero mucho Muchas gracias Ceci ¿Cómo es eso de que no han salido los bits? Mira bien Si te los han cobrado Y si te los han cobrado Y no han salido A reclamar Que eso no puede ser Eso Mira, toma Dos cabezas de paloma Tienes ya Jolín Tenemos aquí la colección Que estás pillando Todas las palomas De la playa Con las pidecitas Ya podemos dormir Todavía no Ay, qué susto Tenemos hambre Yo me he comido una barrita Energética Yo voy a esperar un poquito Es que encima es noche cerrada O sea Es que mira la luna Es toda negra No Ay, la madre Que nos trajo ¿Quién nos manda a entrar aquí? ¿Quién? Ya ves Polía terror ¿Quién va a ser? He leído por ahí Que alguien me preguntaba Si venden mi libro En el corte inglés De hecho es el sitio Más fiable Donde lo podéis encontrar Porque muchísima gente Me estaba diciendo Que no lo encuentra Que está agotado En las librerías Ir al corte inglés Y bueno De todas formas Si no tenéis un corte inglés Cerca y tenéis una librería Si lo pedís Lo podéis encargar Y os lo tienen que traer Si no Ya os digo Que en el corte inglés Lo tienen seguro Gente Madre mía Se puede Toma paloma Toma ¿Lo has visto? Se me da de lujo Tío de las pidecitas Yo te he robado la carne Y las Y las plumitas Pero Podríamos Hacemos una hoguera Y calentamos aquí Carnes o qué Yo tengo carne Déjame ver Tengo dos muslitos A ver Yo tengo La que te acabo de robar ¿Ves que pone calorías? 300 ¿Dónde? Si pones el puntero Encima de la carne Bueno 300 Supongo que Supongo que tendrás También la misma Sí 300 Pues por lo visto Ahora hay un sistema También de calorías Y tal Oh my god Pura proteína Otra paloma Un momento Que voy a por ella Me estoy quedando sin piedrecitas Observa A ver A ver A ver Ostras Toma Que barbaridad Tía Y de lejos Madre mía Madre mía Coge carne tú Casi te no Una estrella más Se come No lo sé Parece que no Ostras Que torta Creo que no Lo siento Vale creo Otra paloma Pero no me quedan piedritas Creo que podemos dormir ya Sí, sí, sí Podemos dormir ya Voy, voy, voy Espérame Tengo frío Venga Voy Durmiendo Buenas noches Logro desbloqueado ¿Desde cuándo? Ah, toma por saco Ostras Dame materiales Tío Ahora sí que me muero de hambre Ojo, eh Eh Uy, yo también Hacemos una hoguerita Y calentamos la comida Podemos hacerlo Por la noche Espérate O casi Bueno, sí Vamos a hacer una hoguera Porque si no Se hará mala la carne Aunque sea de madera Mira, la pongo aquí Qué rapidez esa Joder Vamos Es que he echado yo de menos este juego Vale, a ver Vale, vamos a ver Voy a echar No me acuerdo cómo se echa la R Con la R vas cambiando Entre las cosas que tienes Y con la C La pones en En la hoguerita Ahí está Venga, he puesto las dos Night Angel Night Angel 27 Se ha suscrito Muchísimas gracias por suscribirte Bienvenido O bienvenida a la familia Mua, mua, mua Toda la familia R viene al directo ¿Quién más ha venido De mi familia al directo? ¿Quién más? Que me lo he perdido ¿Toda tu familia está aquí? ¿Quién más está? De mi familia Toda mi familia Os referís a vosotros Como pollos Que también puede ser ¿Has echado carne? Sí Yo me he comido una Pues échate otra Por si tienes más hambre Yo me he comido dos Vale, a ver ¿En qué librerías de México Está tu libro? Me han dicho Algunos que la han encontrado En la librería El sótano Ah, hola hermano ¿Cómo estás? Hola Hermano de Rhea Soy Rhea Con el cuerno fantasma Sí, señor Vale, a ver Si se hace ya La carne Hola Rhea ¿Qué me he perdido? Pues Poquita cosa Hemos empezado matando Mucho caníbal Que es así como se empieza El buen De forest Y ya está Hemos empezado un poco fuerte Sí, sí, sí Vale, a ver ¿Por dónde nos vamos? Pues tú Tienes un montón de piedrecitas Por aquí ¿Las ves aquí? Sí, sí He cogido un montón De hecho De hecho Esas ya no me salen Yo las he cogido ya Ah, vale A ver si consigo Que esa paloma se pose Y una vez que se pose Es mía Pero bueno Nos vamos ya Si quieres De todas formas Vale, pues creo que Vamos Hacia allá No tenemos orilla Entonces vamos hacia el otro lado ¿Te parece? Vámonos, vámonos ¿Se podía nadar? Eh, sí Pero hay que tener cuidado Porque se puede buguear Y se mete debajo del agua Y luego no subes Ah, fantástico Es una risa ¿Y si te mueres ¿Qué pasa? Pues En teoría No debería O sea, no debería pasar Pero Puede pasar Que te metas Sobre todo de noche Y como está tan oscuro No sabes Si estás nadando arriba O abajo O qué está pasando Y te puede Te puede pillar Guarda Pajarraco Pilla Las plumas Las plumas sirvan Pilla las plumas ¿No se muere? Hola Eh, que le Maldito El pájaro Pero sí Venga, hasta luego Muy bien Bravo, bravísimo Esta Eh, sabes que estoy deseando construir ¿Verdad? Sí, lo sé Tu muro de piedra Además Mi muro de piedra Solo puedo pensar en eso ¿A dónde nos vamos? Vale, pues Eh Opa Tenemos un pequeño problema Porque No sé si por esta zona Hay tiburones Buah, tía, pues A ver, podemos ir nadando Vamos Vamos nadando a la isla esa A ver qué hay Venga, lo loco ¿Se puede nadar deprisa? Le puedes meter sprint, sí Pero Te cansarás Y eso Pero no pasa nada Si te cansas en el agua Vale, vamos, vamos Estás metiendo la cabecita Parece una abuela Que saca la cabecita Que los risitos Voy con la cabecita Para afuera Qué graciosa Vale, a ver No te metas bajo el agua No te metas bajo el agua Me da todo el miedo Me da todo el miedo Vale, ya está Por eso va a sacar la cabecita Sí, sí, sí Voy, voy, voy A ver A ver si Aquí hay algo de provecho Que lo dudo bastante Pero bueno Absolutamente nada Anda ¿Y en la de frente A lo mejor? Parece que nada también Pero bueno La podemos utilizar Tía, una pistolita Una pistola Una pistola con munición Por ejemplo Ya te digo, tío Una escopilita ahí Una recortadita ¡Ay! ¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! ¿Qué es eso que hay ahí delante? ¿Son flores? Son... Nada Decoración Que no hay nada, tía De hecho te diría Que no sé dónde estamos Yo tampoco No, esto no me suena Haberlo visto En la partida que teníamos No No sé Vamos a continuar Buah, estamos yendo Sí A la conchinchina ¡Vamos, vamos! ¡Socorrito! A ver, pollo Es que estáis yendo por ahí Estoy leyendo Y justo me he metido Bajo el agua ahí Sin querer ¡Ay! Rhea, si pudieses elegir Entre tener el pelo blanco Pero blanco justo como lo quieres Pero corto Y que no te vuelva a crecer O tenerlo de la longitud Y se fue Si la cosa es Tenerlo largo Pero de otro color O tenerlo corto Y blanco, blanco Depende del corto Depende del corto Habría... Habría que ver Un bob Un bob Cortito, cortito Un bob sí que me lo dejaría Sí, sí, sí Lo he llevado Lo he llevado además Ya, el bob ¿Ah, sí? Yo quiero foto de eso ¿No me has visto con bob? No puede ser Yo con bob no te he visto Bob es cortito, cortito Corte chico Un bob es una melena Más corta por detrás Y más larga por delante No, eso es la V ¿Eso es la V? Ese es el corte V Que está a los piquitos De adelante Más largos Pero eso no se llama Ese que tenías El pelo naranja Sí que... El bob es ese Que es como chico Un corte chico Más cortito, ¿sabes? Yo me pensaba Que el bob era la melena La melena Que es eso Corta por detrás Y larga por delante Eso me pensaba yo Que era el bob Ah, pues no lo sé Por favor Pollos ¿Qué es el bob? Porque ahora no lo sé Ha sido algo Sáquenos de... Sáquenos de duda Sáquenos de duda Entre caníbal y caníbal Vamos a ver Eh, tía Tengo que beber, ¿eh? Ya, está Por favor Estamos un poco fuera Hola, Rea Ya son seis meses Que te sigo por Twitch Y bastante más por YouTube Gracias a tus palabras Durante los directos He tenido la valentía De dar pasos muy importantes En mi vida Gracias por compartir Tus consejos Cada día te quiero Muchísimas gracias a ti Inica Y 25 por repetir Que ya lleva seis meses Que son un montonazo Ya tienes tu pajarita Y me alegra muchísimo Haberte servido de ayuda En lo que haya podido Así... ¡Tortuga! ¡Ay! ¡Tortuga! Sigue, sigue, sigue dando Sigue dando Yo te aviso Ahora vienes Así que muchas gracias Por repetir conmigo Y espero que te lo pases fenomenal Madre mía La tortuga esta ¡Eso! Toma ahí Aquí hay una Eh, pero se... Cojo carne Pero se muere Ahí Tienes que darle solo la cabecita Ahí Solo puedes coger una concha ¡Oh! ¡A tomar pasaco! Ha salido despedida Madre mía La tortuga ¡Qué cara! Pero vamos a ver Tortuga Hola Ahí está Ahí está Vale, cógete la carne Vale, pues ya tenemos para hacer agua Tendríamos que buscarnos algún chachi pirulis para hacernos un... ¿Has pillado la concha? Porque aquí veo dos Eh, sí, porque yo he matado dos tortugas aparte de la tuya Vale, a ver Sí, sí, además tengo mogollón de carne Que tenemos que hacerlo seca ¡Ay! ¡Qué épico! ¡Qué recuerdos! Tenemos que hacer eso Los secadores de carne Estoy muy emocionada Te lo digo ya Podríamos subir a esa colina de ahí, yo creo, eh Venga, lo veo correcto De hecho, puede ser que sea... De hecho... Dime Sí De hecho, creo que es nuestro esconditito Puede ser, puede ser Vamos a subir Aquí teníamos el muro, tía Estoy segura, casi Como haya un río aquí Que este esté seco Míralo No, aquí no está el río ¿Es el río o sí? Tía, es nuestra esquina, por favor Es nuestra esquina Vamos a la esquinita ¿Queréis que hagamos campamento aquí? ¿O queréis ir a otro sitio? ¡Ay, qué susto me ha dado la ardilla! Ay, tía, me he quedado enganchando la piedra, maldita Bob es el pelo que dice Rhea, dicen por ahí El corte Bob es el que dice Rhea Ah Ah, vale Pues yo pensé absolutamente que era uno cortito El cortito tipo chico, ¿sabes? No tazón El cortito tipo chico Bueno, uno que ya había visto Cortito tipo chico Que me lo quería hacer Que ya veremos Se llama corte de pelo pixi Ah, pixi Eso es Sí, es verdad Toda la razón Es verdad, es verdad Pero... ¡Eh! ¡Tú, conejo! Te voy a pegar un zarpazo Vamos En mi... ¡Ah! Un lagarto ¿Pero te quieres morir? Tía, por favor Lagarto O sea, una katana Quiero la katana Basta ya Pues mira, una de las primeras cosas que podríamos hacer es ir a por la katana Pues sí, la necesitamos Pero mucho además Mira Pero, pero, pero Maquito lagarto me estaba afilando cosa mala Me está dando vueltas ¿Lo estás viendo? Sí, sí, lo he visto Odio los lagartos Ven aquí, amigo Necesitamos tu piel, por favor Ven aquí, amigo Madre mía, pero ¿cómo corre? Tío, maldito sea He perdido Buah Vale, pero... Eh, si no recuerdo mal Para allá Míralo el campamento Vale, pues entonces tenemos que subir por aquí detrás Sí, para la derecha ahora Vamos ¡Toma! ¡Plumas! 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 Vale, una cosa que quiero mirar Que lo voy a mirar ahora rápidamente La... O sea, la generación De los árboles ¿Había que ponerlo? Eh... Sí, porque si no nos quedamos sin árboles, ¿no? A ver... Buah, aquí empezamos a talar como unas locas Sí, sí, sí Por eso es que me he acordado que Llegamos a bajar y todo a esta zona Porque habíamos deforestado la parte de arriba Sí, sí Además yo me acuerdo de momentos muy tensos Yendo por madera por la noche Porque nos dio la gana Ya en el día, yo que sé 60 Sí, sí, una barbaridad Vale, pero... Regeneración de árboles, sí Vale, guay ¿Por qué? ¡Mi muro! Vamos a volver a hacer un muro ¡Ay, lagarto! Me cago en la leche ¿Dónde? ¡Ah! ¿Por qué no me gira? ¿Por qué no me gira? El ángulo ¡Muere! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que tenía el lagarto aquí A tiro piedra Y no lo he matado porque no he querido girar el ángulo ¡Ay, mira, pintura! Pero tío ¿Dónde? Aquí, en esta esquinita No sé dónde estás ¿Te has subido para arriba? Voy, 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 voy No, no, estoy yendo, estoy yendo Te has subido para arriba, ¿sabes? O sea, yo y las... Que no, que no Y yo y las redundancias ¡Ay, que me he cansado! Me he agotado ¿La usamos? ¡Tú no te lo has pensado! ¡Ah! Pues yo me la he echado Pues echada esta Pues no deberíamos, a lo mejor, ¿eh? O sea, se ha tintado hasta el... Hasta el pajarete Porque, escucha, luego no se regenera la pintura, ¿no? Sí, creo que sí Me suena que sí Yo sé que habían varios botes diferentes En diferentes sitios Pero regenerarse no lo tengo muy claro No lo sé ¡Uy, que no lo he visto! Porque, claro ¡Rea! ¿Qué? Suscripción, que no lo había visto ¡Rea! Hoy ya cumplo... Cumplo... Dos meses contigo Y solo quería mandarte saluditos desde Perú Y quería también darte las gracias Por dar brillo a mis días Y emoción a mis tardes Te amo, Mami Pollo Muchísimas gracias y salud Por haberte resuscrito Por llevar dos mesecitos conmigo Espero que te lo haces muy fuerte Muchas gracias Y tenemos otra Cuatro meses No me lo creo Muchas gracias por tu maravilloso libro Y por el retorno de Lía Intentad no failear Bueno, bueno No se promete nada Nada de nada, ¿eh? ¡Maldita sea! Alex Pollo, muchísimas gracias por repetir Y no te podemos prometer Que no vayamos a failear Porque somos Lía O sea... Ya solo yo Ya solo yo faileo muy fuertes Imagínate En serio, los lagartos Tres Tres se me han escapado Gratis Es que nos hace falta la katana Sí, yo sin katana no soy nadie Nos hace falta Es que... Soy como Kill Bill Kill Lily No, Kill Lily no Lily de killer Katana ¿Ves aquí vallas azules? Sí Pues cómetelas Todas 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 Aquí también Para que nos den semillas Y luego poderlas plantar Vale Aquí hay otras tantas Vale Comiendo Jampando Codeco, Monico Que te veo ahora por el chat Me tienes que explicar luego Que he visto una donación Fuera de cámara Y con un mensajito y tal Dime si quieres que eso Lo reenvíe Para que lo lea Porque me parecía Que era un mensaje Para la gentecilla De la movida Esa suculenta Que estabas montando Que no me contaste O es que si Te has equivocado O no sé qué ha pasado Pero la he visto Que como hace Ocho horas O sea, fuera de cámara Dime cositas A ver, eso para qué era Oye, vamos a hacer El campamento aquí O en otro sitio Eh, donde quieras ¿Quieres que lo Quieres que lo hagamos aquí? Preguntamos A ver, qué nos dicen Sí, pregúntame ¡Mis pollos! ¡Mis pollos! ¡Pollo! Díganme ¿Hacemos aquí Otra vez La La buena base Como ya hicimos En la serie que teníamos En YouTube O buscamos otro sitio Eso ¡Aquí, aquí, aquí! Sí, sí, aquí, aquí Otro sitio He visto Sí, 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 sí Sí, sí, sí Un no Muy largo Sí, sí, sí ¡Ay, le he dado, le he dado! Sí, sí, sí Más cerca Aquí entonces, ¿no? Dicen que más cerca el lago Vale Sí, sí, sí Aquí Ah, porque otra vez Nos fuimos bastante lejitos Es verdad Vale Eh, venga O sea, venga No me engañéis Entonces, el Yo quiero hacerme ya Un arco con flechas Eso ya te lo digo Eso te lo puedes hacer ya, creo Vale Ah, sí, ya Sí, creo que sí Voy a enviarlo Vale, pues este lago Vale Aquí Vale, perfecto Me parece perfecto Ok, pues vamos a... Yo voy a hacer un carrito Para empezar a pillar troncos A muerte Vale Y... ¿Y el hacha dónde estaba, tía? Buah, ¿el hacha moderna? Yo no he sido capaz de encontrarla Ni en la partida que tengo Yo sola O sea, imposible ¿En serio, tía? Vale Vale, ¿dónde está lo de las armas? ¿En qué pantalla? O sea, ¿en qué pestaña? Eh... Ánima Lo de las armas Weapons, ya lo he encontrado Yo voy a hacer un transporte de troncos Simple bow One stick, one cloth And one rope Vale One stick One stick A ver... Pero, ¿cómo soy tan tonta? Y me lo equipo ¿Qué te ha pasado? Yo voy equipando One stick, one rope Y one cloth ¿Qué te vas a hacer? ¿El arco? Un arco Yo ya tengo un arco Y necesito flechitas Además tendrás Un mogollón de plumas, ¿no? De todos los... De todas las... Estas que se matan Sí, yo ahora sí que Hago un montón de flechas Y te doy No te preocupes Luego... Farmear Pajaritos Es relativamente sencillo Vale One stick Y cinco feathers Vale, one stick Y cinco feathers Real bombón Saluda a la oficina ¿Qué cuerno tienes? ¿Cómo lo mueves? Es fantasmal Oh my god Con todo el amor Sí, sí, sí Necesito sticks también El buen spanglish, hombre Hombre, gente Eso... Lily sabe un puñado de inglés, ¿eh? Un puñado Bueno, un puñado, puñado A little bit Hay aquí azules, ¿eh? Si quieres He comido unas poquitas Que he visto por ahí Vale Nos podemos defender ¿Quieres que hagamos el resto Del streaming aquí en inglés? What the fuck is this? Ya, ya, ya no sé más inglés Mira, ya se me da Oh my god, oh my god What's happening? Venga No puedo con mi life Eso sirve No puedo También No puedo darle a estos Estos palitos Me hacen aquí todo el tramote Eh, tía O sea Necesitamos el hacha La katana Todo Necesitamos todo Qué asco De verdad de vida Empezar de cero Muy duro, ¿eh? Esto es peor que Minecraft Vamos a ver Sí, sí Bastante peor, de hecho Vale, pues venga Vamos a empezar a talar aquí Gente, yo me aso Entonces Os voy a preguntar ¿Puedo quitarme En la capucha que llevo? Hacerme mi chunguito Y continuamos Mi chunguito Y continuamos Para bingo ¿Puede ser? Yo voto porque no Es lo más Es lo más Es lo más Sí, por favor Vota que sí Yo voto que no Dice Todo serio No muérete Dicen por ahí Jolín Ahí no se ha ido Como muera Qué barbaridad Vale O sea, vale Una cosa Hemos deviado Como para poder cargar Con varios troncos Solo dos Sí, solo dos La vida es dura No, no Pero qué estoy haciendo con mi vida ¿Qué pasa? En vez de poner los troncos ¿Qué pasó? En vez de poner los troncos en el carrito Los he sacado Los que habías puesto tú Los he tirado por el aire No sé, cosas Estos No hay Tres ¿Por qué? Te has quitado la pintura roja Ay, la pintura Bueno, da igual No pasa nada Yo lo saco, yo lo saco Tú quédate la pintura Bueno Acuérdate de que tenemos que romper los tocones Para que se regeneren los árboles Ah, es verdad No me acordaba Que me da toda la pereza en realidad Pero bueno Vale, me han dicho que sí Que me lo puedo quitar De hecho me han empezado a decir luego Que me lo quite todo O sea, también Que se lo quite Que se lo quite Vale, pues me voy a quitar los cascos Así que no te voy a escuchar, Lili No digas cosas feitas de mí Mientras no te escucho, eh Bueno, ya veremos Ya veremos Vale Ahí estoy Bueno, bueno Estaréis viendo ahora mismo Una escena muy En la que rea Se quita la ropa Tira Uy Pero no le digas que me estás escuchando Que tía Te oigo un poquito Te oigo un poquito Marquita sea más engañado Me siento estafada Ahora ya no te oigo tanto Bueno, bueno Estaréis viendo como se repeina Hermosa y bella Cabellos de plata Vamos a romper esto Mírala, mírala Que hermosa Que está ella Yo te estoy viendo indiferido Oye ¿Cómo rompo el tocón? Me intenta hacerme el pavo real A ver si me sale Venga Ya está Oye, ¿qué vamos a construir? Tú Como estás streameando Tienes tú que ser La que decida Cómo quiere la casita Sí, sí ¿Qué casita? Que digo que como eres tú La que está enfocando La cámara Tú decides Cómo construir la casita Y yo me dedico a talar Como buena farmeadora Que soy Pues tenemos varias opciones Quizá deberíamos empezar Con algo pequeñito Y sencillo Porque es Los troncos ¿No se cae? ¿Qué le pasa? No lo veo correcto Esto de sencillo Nada Aquí hay en plan Algo grande Ande, no, ande Aquí no hemos venido Para tonterías Aquí venimos A una mansionaca De madera También si quieres La puedes hacer tú Que yo veo el template ¿Sabes? O sea, una vez que lo colocas Se ve el template ¿Cómo se dice? Template en castellano El patrón Sí, exacto El patrón O el plano Sí, el plano Sí, el patrón A ver, yo te diría Que yo si quieres Yo hago el template De los muros Es que había Había un rollo No sé si te acuerdas Que había que hacerlo De una forma específica Porque si no Luego no cuadraban Las paredes O no cuadraba El suelo ¿Te acuerdas? Había que poner El suelo Había que poner primero Los ground Es que era Era un buen rollito Era un buen rollito A ver Vamos a ver Oye, si hacemos De piedras ¿Qué? ¿Cómo ves? Dieta de piedra Oh, locura absoluta Es una opción ¿Qué piensan los pollos? Template es modelo Yo creo Bien, correcto Sí, me parece bien El modelo Yo lo que voy a hacer Es aquí Una hoguerita Al lado de la De la cosa esta De la historia de la cosa De lo que viene siendo Vale Exacto Más que nada Para ir cocinando carne Tener luz Ahí Mami, pollos Están peleando Y eso no me gusta ¿Quién se está peleando? A ver si esto es Oh, my God A ver si esto es como la broma Esa de ¿Se van a pelear? ¿Quién? No, y no sigo la frase Oh, my God ¿Qué broma es esa? Oh, my God ¿Sabes? Yo te la digo en privada Ah, vale, vale Ah, vale Qué inocencia A ver, que estoy viendo cosas Hermosas y bellísimas Rhea y Lily Me voy a trabajar Pero antes Yo voto Mansión Muchísimas gracias Oh, my God Gracias Gracias Muchísimas gracias Mizuhime Por esos bits Suculentos Y estoy viendo Una donación de Fran Aquí tienes una donación Un poco pobre Dile a Lily Si me sigue recordando Se ha olvidado de mí Un beso a las dos Lily se ha olvidado de ti Ya te lo digo yo Hola Vamos a ver ¿Cómo es posible Que alguien se olvide de Fran? Que es bromita Claro que no Me he olvidado de ti Fran Claro que no Impossible Te lo digo Eres inolvidable Oh, qué bonito Te lo digo ya Ay Qué hermosura Oye Nos hemos relajado ¿Qué hacemos? Vale Vamos a ver Necesitamos un poquito Más de slow Te lo pido a ti Porque no hay ningún mod Desde hace 21 minutos Echo, por favor Cálmese Respire hondo No pasa nada Que no haya ningún mod Porque todos los pollos Son buena gente Y hablan entre ellos Con todo el buen rollo Con todo el buen amor Del mundo Y si hay alguien Que dice cosas feas Está el bot Así que No te preocupes Yo de momento No necesito más slow Porque leo bien Así que No os preocupéis No te preocupes Que siempre te me alteras No veo tres pepinos Tengo miedo No vemos nada Vale, entonces Preguntamos a los pollos Casa de roca O de madera Eso Vale, ¿qué hago? ¿Hago una tiendita de campaña Para dormir? ¿Y que se pasa noche a repite? Sí, sí, porque si no Vale, voy a rotarla Para hacerla bonita Por lo menos Vamos a ver Ahí está Ahí está Uy, está No tengo más palos Está empatadito Yo me encargo Ah, no me quedan Palos, ¿no? Oh, no Pues no veo un pepino Vale, roca De repente Estaba empatado Y de repente Roca, roca, roca ¿Estáis un poco mal De la hollita todos? O sea, que yo lo diga En plan Ojo, jo Que locura Ok Pero estáis todos Que me seguís el rollo En plan Estáis mal de la chola Que lo sepáis ya O sea Algo no va bien Vale Todos necesitamos Una psicóloga En nuestra vida Eh Quiño, quiño Vale, pues a ver Tengo miedo Que yo no he quitado A buscar palitos Iba a salir yo A buscar palitos Y luego he visto Que estaba oscuro Y he dicho Pues igual no voy Ay Tengo miedo A ver Porque yo Encontraré Yo he cortado Por el otro lado Así que me voy a meter Por aquí ¿Cuántos pasos Hacen falta? Dos Nada más que dos No he ponado Vale Yo estoy encontrando palitos No te preocupes Pues Vale, tengo uno Tengo uno Lo he puesto Vale Falta solo uno Ok One left Venga en inglés Uno A ver Que voy Es que no tengo Estamina Por favor No tengo Estamina Vale Buenas noches Espérate Buenas noches ¿Guardamos primero? Ah, vale Sí, espera Pues sea casito Vale, sí, sí Vale Buenas noches Oh my god Yo ya lo he guardado Y estoy durmiendo Yo ya me he metido dentro Sobándola Pero bien Tranquilamente Como si no hubiesen zombies En la vida Vale, a ver Vamos a ver Estoy leyendo un poquito Porque alguien ha dicho Que había una persona Liando a la parda Pero vamos a ver gente Somos 1560 Si una persona la lía a parda Hacerle el vacío más absoluto Una persona Claro, claro Sois 1559 Que le podéis hacer el vacío más absoluto Pasad de su cara O sea, no os preocupéis No pasa ni media Además, a la velocidad que escribís Y a la velocidad que va el chat Lo que diga esa persona No lo No se ve Bueno Totalmente de acuerdo que estoy He cogido un ciervo ¿Ah, sí? Yes Muy bien ¿Dónde estás? Que te voy a dar este Para que te dé un trofeo Tengo muchísima hambre Y viene ahí con el ciervo en la mano Mira como los coñetas En plan ahí Buen rollito Voy a echar carnecita Porque es que hay hambre ya aquí Voy a ver si tengo No sé Tengo un lagarto Vamos a echar el lagarto Yo tengo más, ¿eh? No te preocupes Estoy vigilando Muchas gracias, código cariño Vale, pues lo que podríamos hacer ¿Qué hacemos? Mira, podríamos hacer Se me está ocurriendo Así, a gros... No, no se me está ocurriendo bien No estoy pensando A ver, había pensado Había pensado que podríamos hacer En plan... La otra vez Si no recuerdo mal Hicimos la casa allí En la esquinita Y dejamos esto bastante lejos Entonces, cómetese también Es que estoy llena ya Ah, yo también Bueno ¿Cuánta carna has puesto? Yo no sé mucha Creo que hay otra Cómetela Bueno, me la como Pero estoy... Vale, entonces Lo que podríamos hacer Los señores nos venían Por aquí no viene nadie nunca Bueno Porque por aquí no pueden subir Si no me equivoco Por aquí... ¿Esta es el acantilado? Sí Aquí hay acantilado Y por aquí no pueden subir De todas formas No te preocupes Que yo me encargaré De hacer un muro Bien hermosito Lo sé Entonces Lo que podemos hacer Si quieres Es en plan Hacer la casa aquí Mirando como hacia el lago Que la entrada Este en el lago O sea, en plan Que el lago Sea de nuestra casa Es decir, este lago Es nuestro Ponemos bandera de Ojo que está mi casa Y entonces la entrada Se iría por aquí Y toda la casa Como para atrás Y luego yo me encargo De rodearlo con un hermosito Ok Y creo que la última vez Pusimos la casa En esta zona de aquí Porque justo... Claro, es que la última La pusimos por aquí Y era una porra, tío Porque nos caíamos Con el muro Y con todo No lo veo correcto Y además estábamos Muy lejos del lago Y el lago para pescar Otra cosa no Pero nos va muy bien Tenerlo dentro Pues sí O sea, yo te diría De que yo voy a hacer un muro Rodeando hasta el lago El lago se queda dentro De nuestra parcela Lo veo maravilloso De hecho, ¿podemos beber aquí? Directamente Sí Claro Pues es que ya te digo yo Que esto lo veo clarísimo O sea, este lago es De nuestra parcela Sí, sí, sí Ay, me he envenenado A tú también Sí, sí, sí Te da así como Hasta que no montemos Lo de las tortugas Lo de los caparazones Y tal Dice por ahí Miku Dice el buen muro Efectivamente Ya sabéis que en esta serie A mí me llamabais Lily Trump No es un hombre Que me caiga bien Lily Trump Pero era mi muro Por el muro, tía Porque el loco de Trump Quiere hacer un muro también ¿Sabes? Tía, en mis vídeos Me lo comentaron Cuando me decían ¡Ah, Lily Trump! No sé qué Y se me plantea No me gusta nada El señor Pero como quiero hacer Yo estaba todo ¡Quiero piedras para el muro! ¡Quiero piedras para el muro! Madre mía A ver Vale, no me lo digáis más Por favor Por favor, gente Que no Es que ese señor Por favor A nadie le gustaría Que le dijeran eso Por ese señor Es que ese señor Madre mía Mira Me podéis llamar Lily Cross The walls De los muros The walls Las paredes ¿Cómo se dice muro en inglés? No lo sé O me podéis decir Lily Cross La del muro ¡Ay, como yo en nieve! Sí me gusta Lily Cross La del muro O Lily La del muro Está majo Está majo Gente No os asustéis Qué pesados Necesitamos un mod El que me vuelva a decir Que necesitamos un mod Vamos Le voy a meter un silencio Que se va a quedar loco Que no pasa nada Gente Por favor O sea, ni que los mods Subieran poderes Ocultos y tal Que no pasa nada Estoy leyendo todo el rato El chat Y no estoy viendo nada raro ¿Cómo os asustáis tanto? ¿Cómo puede ser? Si somos la mejor audiencia del mundo ¿Cómo podéis estar tan asustados? No puede ser Exacto, exacto, exacto Y me he perdido una suscripción Bueno Mi cuarto mes Muchas gracias por todo Rea Espero poder acompañarte Mucho más tiempo Muchísimas gracias Yuki Por repetir Espero que te lo pases fenomenal Como los meses anteriores Porque digo yo que te lo pasaste bien En los meses anteriores Muchas gracias Gracias Vale, vamos a ver Entonces al final Hacemos la casa de piedra ¿En serio? ¿Seguro? Yo te diría Que con el muro Vamos a gastar bastante Bastante señal de piedra Por eso Yo te diría Que casi tronquitos Yo voy a empezar ya A dibujar aquí Los muros majetes Y si quieres Te dejo a ti Que vayas poniendo Los planos de la casa Vale ¿Cómo lo ves? Se nos va La pinza a matar Vale Pues mira Podríamos luego incluso Los árboles que estén random O los elegimos nosotros ¿Los árboles? ¿Elegirnos? Sí Porque molaría tener Uno detrás En plan Que fuese Uno de estos árboles Que fuese Yo te diría Que de todas formas El muro Sí El muro no podría tener Árboles muy cerca O sea Dejar los tocones Porque si no Las tías nos van a saltar Dentro de la casa Van a ir de árbol en árbol Y van a decir Hola Buongiorno Buonasera A ver Podemos dejar Algunos de los que hay Por aquí atrás Porque por aquí atrás No van a venir Es acantilado ¿O qué? Vale ¿Cómo lo ves? Vale Sí Y los demás Los quitamos A Freyrmonas Vale Lo veo Vale Pues voy a empezar A hacer el muro Bien grandote Que yo voy a coger lago Vale Yo voy a apartar Un poquito esto Aparte ese señor Vale Aparte Entonces Te estoy dando Todo el espacio Del planeta Que conste Hasta aquí llego ¿Eh? Hasta allí ¿Lo ves? What the fuck Hasta allí ¿Pero qué vamos a hacer? Un pedazo De señor muro Madre mía A ver ¿Cómo lo ves? ¿Incorrectísimo o qué? Lo vas a hacer tú Entonces Con lo que tú te sientas Amor Uy Qué gustazo Con lo que tú te sientas cómoda Sí, sí, sí Necesitamos más mods Que sean buenorros Y macizorros Esta vez Pero vamos a ver Todos los mods Que tengo Son macizorros ¿Pero qué te esperabas? Lo veo correcto ¿Qué te esperabas? Oye Rea Hoy va a haber fotitos Habrá fotitos Pero al final Los últimos 10 minutos Porque en The Forest Cuando lo minimizo Luego va fatal Lo habréis visto En otros directos De The Forest Que va fatal Si lo empiezo a minimizar Sin parar Así que al final De todo Cuando ya vayamos A terminar Hacemos el Lo de ver las fotitos De pollos en pijama Eso A ver ¿Qué son los mods Moderadores? La puerta O sea El muro de la puerta No lo hago, ¿no? Como para cerrar aquí Esto lo hago En otro En otro tanda ¿Cómo salíamos? Hay que hacer una puerta Pusimos una puerta Sí, pero quiero decir No cierro el muro Porque la puerta O sea, no se puede ¿Sabes qué te quiero decir? ¿O qué? No O no Que sí A ver Yo ahora mismo Estoy haciendo Toda una estructura Continua Entonces, claro Eso queda muy homogéneo A la hora de construir Entonces, si yo cierro Aquí el cuadrado Luego no se puede Hacer el agujero Para la puerta, ¿no? Si rompemos Luego Un trozo ¿Se puede romper Un trozo del muro? Digo yo Que no caerá Todo el muro entero Sería Winace Sería Pues mira Lo voy a dejar allí Vale, vale Vale, vale Luego lo veo Sería bastante fail Y Mizuhi me dice Me olvidé decir Las quiero mucho A las dos Postdatas Sin muro No es una mansión Exacto Gracias Lo veo correcto Te quiero Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por los bits Cariño Muchas, muchas gracias Madre mía Qué cantidad de martillos Estoy viendo Bueno, bueno Tú el muro de Hamlami No sufras Diseña Vale Yo ya estoy Yo ya estoy Disfrutando de la vida De lo lindo Con el muro hermoso Precioso que voy a hacer Ya voy seis meses contigo Pero que sepas Que te sigo Desde que subiste La metalera en Sims Por cierto Me encantó el libro Es genial No pude No pude parar de leerlo Y los dibujos Me han chiflado Un beso Platinada Y Lía Power Muchísimas gracias Isabela Por repetir seis meses Ya solo un montón Y ya tienes Tu pajarita bien sensualona Muchísimas gracias Besitos Ay No, me cago en la Esta Qué miedo Ah, mira Sí que se puede romper Un cachito Uh, qué maravilloso Rhea, la puerta La puerta Había que hacerla En el muro Poniendo primero el suelo Hacer la puerta Y después quitar el muro Sí, eso nos tocó Hacer toda la pesca En el ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Repite por favor Para poner la puerta No sé si te acuerdas Que no podíamos poner La puerta Tal cual Teníamos que ponerle Primero un suelo Sí Había que ponerle La plataforma Luego poníamos La puerta encima Y luego quitábamos Rompíamos la plataforma Vale, vale, vale Lo veo correctísimo Vale, pues entonces Madre mía Vamos a ver Por aquí viene el muro Entonces tengo más espacio Hacia acá Vale Vamos a quitar esta piedra Vale, pues la vamos a hacer Del lado Yo aquí quitando la piedra Del buen rollo Oye, oye ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con mis piedras? No, la estaba apartando La estaba apartando Para poder Mi monito, eh A ver, a ver, eh Mira, mira Vale, la puerta ¿Cuándo tenía que ocupar? Aquí también teníamos Que poner puerta En el muro, ¿no? Entonces Habrá que poner Un suelo Y la puerta Vale, vamos a ver Yo voy a hacer La casa de madera ¿Vale, gente? Porque os habéis venido Arriba con el tema Del muro O nos hemos venido Nosotras arriba Pensando que O sea, de piedra Podría estar bien Y lo mismo Nos da una embolia Vale, entonces La vamos a intentar Hacer de madera Esto no es demasiado Epic Grande Se me ha ido un poco La olla Lo veo, lo veo Aquí no hay que venirse abajo Nadie se achanta Nadie, nadie ¿Lo veis bien? Nadie se achanta A ver, echa un vistacito Ahí en cámara Que te digan los pollos Si ven el muro correcto O hacemos más pequeño O... A lo mejor Al día falta más Más espacio Aba atrás, ¿no? A ver O bien De casa Yo creo Desde el lago A ver Desde el lago Hasta la parte de atrás Del muro ¿Cómo lo ves? Bien, de hecho Ahí es donde voy a hacer la casa Pero bien despacio, ¿no? Bien, o sea Está rico A mí me gusta Yo lo veo bien Me pongo ya lo loco, ¿no? Lo loco Oe Vale, cinco o cinco piedras Esto no ha mejorado nada Si esto es el lago Desde aquí Vale ¿Y esto? No, pero... ¿A quién le gusta Ver cómo reaconstruye Que la otra mano Yo A mí me gusta Vale, pero yo quiero poner El que se puede ir expandiendo Me gustaría hacerte una pregunta Así como Quien no quiere la cosa Al igual Que has retomado los Fox Algunos y algunas Nos quedamos con más ganas De ángeles y demonios Me refiero a los veteranos ¿Algún día puede que hagas el remake? Muchísimas gracias Igual Por esos bits Y Decirte que Es muy probable Por no decirte seguro Que no venga Un remake De ángeles y demonios Porque esa serie me costó muchísimo En cuanto a nivel de preparación De mods De Todo el guion Que tenía detrás Y encima Las cosas que tenía yo Que hacer fuera de cámara Con comandos Para poder contar una historia Fue la serie de Sims Que menos éxito tuvo De canal Con muchísima diferencia Y la gente que la veía No la entendía De acuerdo O sea Muchos se pensaban Que los Sims En mi serie Habían cobrado vida propia Y que habían secuestrado Al hijo Y lo habían llevado Al mundo de los aliens Ellos solos Y cuando tuve que explicar No gente Que lo he metido yo Porque esto es una serie Con guion Que os lo dije En el capítulo 1 Mucha gente me dijo Ay pues ahora que sé Que lo preparas tú Pierde emoción Ay Dios mío De mi corazón hermoso Es como decir Ah que la película Que vi ayer El tío ese En realidad no es policía Que es un actor Interpretado Aunque es poli Pues que ya Ha perdido toda la emoción Hola Hola gente Pues Tanto que me costó Y tanto me dolió Que la gente no lo entendiera Y que no valorase Lo que yo estaba haciendo Como yo pienso Que debería O como a mí Me hubiera gustado Pues No me atrevo a meterme En otro fregado como este No me atrevo Ya la verdad es que Es duro eh Cuando dedicas Tanto tiempo a algo Y lo que tú dices O no lo entienden O Es duro Es duro eh O sea Yo entiendo que Rhea diga Mira no lo voy a hacer O sea Lo más difícil es para ella Porque cuando haces una serie Le dedicas cuerpo y alma Y Lo primero que quieres Es que guste A la gente Entonces claro Es muy duro Eso es muy duro eh Así que Y estamos Para divertirnos Hombre ya Que sí que sí Que me ha gustado Ese impetu Vale El tema es No sé Cómo hacer esto Porque está Lo del tema De las paredes Voy a hacer pruebas eh Voy a hacer pruebas Que luego voy a ir borrando Tú Tú haz pruebas Yo estoy ya con el muro O sea Yo cuando termine Yo ya termino el muro Al igual Estoy buscándome palitos Para intentar Coger piedras así de golpe Porque si no Voy a tardar toda la vida Esto es el muro Vale Pero Y si quiero hacerlo En cuadrado No hay cuadrado Porque claro El suelo Lo que estoy viendo Es que no O sea Tengo que ir poniéndolo De uno en uno El suelo Eh no Yo creo que había una cosa En la que Bueno Me suena Colando hardcore Pero me suena Que sí que pusiste Todo de un De un tirón Ese es el caso Que yo pensaba Que también Pero ahora no lo encuentro Tienes que hacer Una base Con eso Misma opción Base De base O sea Con esto Es con esto A ver Oye La familia se recuperaba Con la cocodita ¿No? Eh sí Pero es Es que ya estoy Un poco bajita Amigo Amigo Claro Era esto Que buenos que sois De hecho Si cuando nos hicimos La casa en el agua Te acuerdas La locura aquella Tienes palitos Tienes palitos Que puedas dejar Tengo Sí Toma Te los doy todos Por fin Oh bueno Mira aquí Si los ponen Ah no que estás construyendo Es verdad Déjalo Déjalo Voy a buscar Sí 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 Tú sigue Tú sigue Estoy haciendo pruebas Me equipa un palo Porque soy así Vale Entonces tengo que hacerlo Con esto de base Que pone base Vale Vamos a intentar Ver un poquito La historia de la cosa De lo que viene siendo El asunto Vale Yo creo Que desde aquí Hacia arriba ¿Cómo? O sea ¿Cómo de grande Hacemos esta locura? Tú Grande Grande Hemos dicho Mansión Aquí no nos hemos venido A achantarnos Esto es Lía Y punto Y Lía no se achanta Con nada Ok Tú dale caña No tengas miedo Que nos palmeamos juntas Si total O sea A ver Vamos a ver Vamos a ser francas Y honestas La historia la sabemos Sí No hemos venido a ver la historia No hemos venido a rescatar A nuestro hijo Timmy Timmy nos da un poco de igual En estos momentos Queremos hacer una gran casa Vale ¿No? Sí, sí, sí Sí Una big mansion The big mansion Lía mansion Vale, pues aquí me ha faltado 38 38 Oh my lord ¿Qué 38? Esto no era una mansión Esa era una patata Vale Voy a hacer una cosa Sí, un poquito Vale Que no, que no Voy a hacer una cosa Voy a romper Esta Lo diré La hoguera Aparte Vale Sí, sí Tú rompes O sea, tú rompes Vale Porque Por si quiero Poner más cositas Por aquí Vale Estoy Estoy Acobardada Sinceramente Te lo digo Odio demasiado Los ruidos De los árboles Tía Pienso todo el rato Que es alguien Que está ahí trepando Y mirándonos También tengo una cosa Vamos a hacer totems De laverno Las efigias estas Sí, sí, sí Me equivoqué de botón Cachis la mano Voy a intentar que sea paralelo a tu muro No prometo nada Vale Yo no sé Yo no sé si lo he hecho El muro paralelo Así que tú Tíralo Y ya sea como lo veas Aunque si no ponemos Tenemos que poner también Piensa El secador de carne Ah, pero eso ponemos dentro Lo que tú quieras Vamos a hacer habitaciones No sé yo esto Cómo estaba quedando Se nos va la pinza A matar A ver Esto Necesito ver Vamos Se nos va Ahí va Ahí va Me he caído dentro del agua Vale Igual me he pasado No, no te ha pasado Es que cae Dentro del agua O sea Como que cae dentro del agua ¿Qué? Ah, no Mira, muy bonito Muy cool Sí, sí Mira, aquí podemos poner Incluso una terracita Aquí Que sea como que están en el lago ¿Sabes? En plan para tomar nuestros cafés Cuando veamos a los tomes Rara Vale, que bien montado Me parece muy bien Pues ala A ir poniendo cosas Me parece bastante guay Vale, yo voy a seguir buscando piedras Porque Oh, ya Quiero ponerlo Pero si no me sale el botón Ahí 46 troncos Tampoco Pues tampoco es tanto, eh De hecho La casa del agua Que hicimos En la serie Nos ocupó bastante más Que eso sí que fue El infierno hecho tierra O sea El infierno También el mirador No sé si eran en plan Casi 100 troncos O algo así Sí, sí El mirador ese fue Y ahí cuando decimos La casa de barco Que luego era un barco Y dije Sí, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Por favor Qué recuerdos Ah, ah Agua Me dan otros bits Y me comenta Visto así Te entiendo perfectamente Pero para los más adultos Que sí lo entendimos Y estábamos enganchadísimos Fue un palo que acabara Solo era curiosidad Muchas gracias por entender Y un beso muy muy grandote En nombre de todos los veteranos Me incluyo Porque soy una moña Muchísimas gracias De verdad Por entenderlo Porque yo sé que había mucha gente Que lo entendía Y que lo disfrutaba Pero al final Ojalá Ojalá yo pudiera hacer Lo que quisiera Y que me diera igual todo Pero tengo que hacer Lo que quiera la mayoría Aunque vaya en contra De lo que a mí me apetecía Yo hubiera seguido Ángeles y demonios Porque me lo disfrutaba Y me encantaba Pero bueno Al final He querido He querido Que mi canal sea una democracia Así que Tiene su parte buena Y su parte mala Muchas gracias por entenderlo De verdad Si Ay Dios Eres tú tía De verdad eh O sea avísame Por favor Dios ahí hay uno Ahí hay uno ¿Qué hacer? Nos dice Lea Nos dice ¿Qué hacer si te estrellas En una isla llena de canibales? Una mansión youtuber Exacto Exacto La mansión Lía Que otra cosa si no Ay que eres tú tía De verdad O sea por favor Tropido eh Yo os digo una cosa Vamos a ver Siendo realistas ¿Vale? O sea tú Te estrellas En una isla desierta Con tu mejor amiga Y dices ¿Qué hacemos tía? ¿Vamos a por nuestro hijo? Pues no No me acuerdo ¿Quién es nuestro hijo? Tú tienes hijo Vamos a casa No ¿Y tú? Pero tengo gato Bueno si fueran mis gatos Si quería Te obligaría A ayudar ¿Vale? ¿Vale? Es que soy mami De gatitos Vale Vale No pero la mansión Primero La mansión Primero No sé No sé No veo ya nada No veo ni tres pepinos En un burro De hecho Aquí está la otra Es que ya no puedo farmear Porque no veo el suelo O sea Hola Ah mira Aquí hay una piedra A ver Voy a Una ardilla Uy No te he atinado Porque ha sido afortunada La ardilla ¿Qué? Ay Tenemos dos carritos De Sí He hecho yo otro Porque así también Pongo piedras Pues no sé Uno te lo he robado Bueno Te lo presto Timmy sería Dino Magion Ostras Si es Ay Que odio Si es Dino Magion No hay mansión Y no hay nada O sea Salimos corriendo ¿Sí o no? Ahora tía Me has dejado fatal He dicho Primero casa Pero si es Dino Primero casa también No hombre Era una brometa Dino Te quiero Primero Dino Imagión Claro que sí Claro Sí Y luego que hagamos la casa juntos Nosotros le miramos Está bien Lo veo Me gusta Sí, sí, sí ¿No? Nosotras nos hacemos el zumito Les vemos Venga ánimo chicos Ay Qué ¿Qué ¿Qué Cómo convertir una catástrofe en algo interesante? Ya está Hombre Es muy interesante Muy bien Muy nice Muy cool Como dicen Por favor Oye Yo tengo una cosa A los que tenéis novios y novias por aquí Ver trabajar a tu novio o novia Es muy bonito Es muy romántico Es súper romántico Vaya Me acabo de dar cuenta De un detalle Toda la carne que tengo encima Está pocha Me muero de hambre No tengo estamina Y me muero de sed Qué maravillosa es la vida Muy bien Te estás cuidando Cuidado tu alimentación La vida El amor no alimenta El amor no alimenta La vida misma Llena el espíritu Pero no el estómago A ver Oye Aquí es una zona muy Muy bien Está Una zona muy bien Porque no vienen De momento Nos da tiempo a construir El macromuro Me va a costar 70 vidas Y dos infiernos Tú puedes Y tú con la casa La casa Yo creo que va a ser sencillo Pero vas a hacer habitaciones Si no Habitaciones Decoración Que además Hay más cositas de decoración Hay cosas nuevas de construcción Porque si no para decorar Que está todo guay ¿Qué? Sí Ya estoy a full de height Ya quiero ver Cómo queda terminada Vale Muro por aquí Debería dejarte entrar por ahí O sea Eso no te voy a cerrar Para que puedas entrar Ah vale Oigo gritos Son gaviotas Yo no he oído nada No, no Son gritos de ellos Los oigo gritos A ver Mientras Estamos aquí Trabajando por la noche O sea Venga O sea Relax Mientras No vengan Hasta aquí O sea Mientras No sepan Donde estamos No hay problema El tema es Pues mira Yo te digo una cosa Vamos a hacer Algo para dormir Y apagar Eso es lo que te iba a decir Que igual Nos ven con los mecheritos Pues yo apago Apago ¿Tú has apagado el mechero? Pero tenemos Y nos oye ¿Tenemos palos? Sí No tía A mí no me queda ni uno Es que ese es el problema Ir a oscuras buscando palos No sé si es más peligroso Vale Pues a veces Es que tía Estás así Se nos ha ido un poquito La cabecita Que para empezar Bueno yo estoy cogiendo palos Que hay por aquí cerca Nos haría súper falta Ah no me caben más Nos haría Sí Palos He dejado un montón en el suelo Eh Voy Nos haría falta Con urgencia ¿Dónde estabas? Vale por aquí Aquí ¿Me ves? Sí Vale pues por esta zona Deberían de estar A ver si que traes Y a lejos ¿Dónde están? Es que aquí hay palitos Mira que he cogido un palo Yo creo que con lo que tenemos A lo mejor sí que podemos montarlo Vamos Vamos a intentarlo Lo que nos hace falta Pero es que nos hace falta Con mucha urgencia Piel de conejo Para podernos hacer la bolsa Y llevar más palos Y llevar más de todo Ah sí Es que les oigo gritar un montón ¿Eh? ¿Lo hacemos aquí mismo? Les oigo gritar demasiado Me estoy empezando a congojar Y no me hace ilusión A ver que estoy leyendo Un poquito Ahí está A ver Me faltan palitos Vale Grabamos Y a dormir Dios Están muy cerca gritando Vamos a dormir Vamos a dormir Nos pueden despertar O sea si dormimos Nada No Te iba a decir que si dormimos Y hay peñita cerca Te despiertan O sea te levantan De De la cama Te susto De hola que tal Buen rollo Vale He marcado en ardillas O no vale ¿no? No Las ardillas creo que no sueltan pelaje Es que dormir Me quita Muchísima Comida Y de todo Dentro de nada Tengo que ir a cazar Vale pues escucha Yo creo que tengo algo Voy a hacer aquí El fuego ¿Dónde está? ¿Lo hago aquí encima de las maderas? No ¿no? No se puede ahora mismo Vale voy a hacer un fuego aquí Yo es que he quitado el otro Lo que pase Vale vale Pero lo hago aquí Madre mía este Cómo se le va a la olla Me he giñado un poco Me falta un paro que voy a buscar A ver si encuentro un parito Cuando intento que Rhea me lea Y un icono con una cara un poco regú Oh my god Rhea hasta el tirachinas para matar a los conejos es efectivo Me gusta Me gusta eso Eso suena muy bien Me gusta El tirachinas suena muy bien Sí Vale voy a hacer la hoguera No sé si tienes tu carne Pero voy a echar lo que tenga Tengo pero podrida La carne podrida en teoría no No nos Pero se puede cocinar Creo que se puede cocinar Pero te la comes y no te da un pimiento Ah Yo he puesto una pierna Yo lo he puesto todo Una pierna O sea Canibalismo es lo que hay Es lo que hay Bueno es lo que hay Hay que donde fueres Haz lo que vieres ¿no? Ya está Rhea tu mamá O tu hermano Y me dice con exclamaciones No sé bien que me quieres decir Este juego es de miedo No es de miedo Es de supervivencia Lo que pasa es que a veces Pues los seres malignos Que hay aquí Nos dan un sustito Porque no los esperamos Pero No es de miedo como tal Es un juego de supervivencia Uf Me he intoxicado con la pierna ¿Me he intoxicado? Lo que Sí ha hecho un cómodo Échate carne tía Yo es que Sin podrir Tengo una Te puedo echar una Ahora mismo voy a azul ¿Sabes? Me he comido Las barritas Pero Vale Voy a beber agua Estoy un poco Que vamos a tener que Anda Ahora no podemos beber El charco este ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque creo que hemos tapado Con la madera El hueco No me deja En teoría deberías de poder beber Por cualquier esquina ¿Ah sí? Estoy intentando A ver Sí mira Desde aquí puedo ¿Y por qué no me deja a mí? Ahora sí Vale, vale A veces es A veces se pone Un poquito especial Y hay que buscar ahí El puntito exacto Pero normalmente Desde cualquier orilla Te debe dejar Vale Bueno Voy a buscar más Más cosas Vamos a pillar palitos No te cierro a este lado ¿Vale? Porque tú estás Por lo que veo Farmeando por ahí Sí estoy quitando Toda esta zona Espero que salgan Luego Vale Los árboles Porque la otra vez Lo pasamos mal Ya tía Yo te digo una cosa Como nos descubran Pronto Todo trabajo ¿Qué pasa si nos descubren Pronto? Pues que nos van a que Romper la casa enseguida Van a venir los homúnculos Y su madre En vinagre Y esas cosas Bueno los homúnculos Aún tardarán En aparecer De hecho A lo mejor Hubiera sido buena idea Irnos de cara Por la katana Porque a lo mejor No nos encontramos Ninguno Un culo Ni nada Por ser ¿Quieres que vayamos? Es una opción Es una opción Bastante viable De hecho Si quieres Vale Lo veo bien Yo es que no Yo es que no me acuerdo Como se llega Ni si está cerca Ni nada de eso Pero bueno Yo confío En la gente Que nos guíe un poco Pollos míos ¿Queréis que nos vayamos A por la katana O seguimos con la mansión youtuber? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Por favor Help más Help más A ver Aquí Sí porque tenemos que O sea La katana es básica Ah Por la historia de la cosa Me dicen por aquí Es súper clarificador Katana 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 Yo de mí misma Arrastrando el carrito Muy bien Muy bien Muy bien Vimos tranquilas aquí ¿No? Deberíamos poner Eso sí Un banderín Para encontrar luego La casa El tema es Bueno el banderín Mira las propias Los propios carritos Tienen banderín Ah son banderines Bueno Tenemos los dos Más o menos cerca Los dos son amarillos O sea Que yo creo que está Bastante bien Vale katana Pues nos vamos a por la katana Voy a mirar En otro ordenador Oh my god Tengo muchísimo miedo Katana Vale yo mientras Sigo poniendo cosas Vale en teoría Si no recuerdo mal Había que ir A una cueva Que había desde la zona Donde tenemos un lago Con la parte delantera Del avión What? ¿Y eso no sabe Dónde estaba Respecto a dónde estamos ahora? No sé ¿Sabe dónde estamos ahora En el mapa? Vale en el mapa Espérate Espérate Déjame mirar A ver si soy capaz A ver Déjame mirar Un segundito Mapa 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 Vale vamos a ver Nosotras Estamos ahora mismo Vale ves el agujero gordo ¿No? El agujero gordo Vale Me alegro Me alegro Vale pues si te vas A la derecha Del cráter Vas a ver Que cruzas el río Vale sí El río pequeñito O sea el río Que se hace más finito Por abajo Luego encima está la colina El laguito Ese es nuestro lago El laguito Con dos pececitos Somos nosotras Vale entonces Lo que tienes que hacer Es Yo las quiero Son nuestra katana Entonces A ver espérate Voy a buscarlo yo Katana El tema es Que hay Vale Nosotros estamos aquí Tendríamos que pasar Al otro lado El tema es Dónde estáis Andando Está abajo Abajo Esto eh No está tan lejos Es cruzando el río Creo que es donde El campamento Que teníamos Cruzando el río Creo No está tan lejos No es la cueva 1 No la cueva La cueva Pues deberíamos ir ya Creo Vale Tendríamos que entrar Por la parte De arriba O sea Creo que más o menos Podemos llegar Creo Pues venga Vámonos 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 Ven es por allí Yo creo Vale tenemos que bajar Al río Y subir Tengo que cruzar el río Este Si Vale Uf uf Espera Danger Danger Cuídatín Por aquí Por aquí Ay madre Me mato Me mato Vale Que me he bajado De mucha velocidad Creía que me Que me reventaba La cabeza Vale por aquí Si no recuerdo mal Había un campamento Así que Ten cuidadito Ay que me he visto Unos beats Hola Rea Soy nueva en Twitch Pero llevo siguiéndote en Youtube Dos años Y adoro tu canal No puedo suscribirme Porque soy menor Y mi madre no me deja Pero te daré todo mi apoyo Me encanta cuando ponen apoyo Ojo que apoyo es con Y Vale Que el apoyo con dos L Lo hacemos de gracia Por el pollo Pero luego no os equivoquéis Que si no Me van a coger a mi Me van a reventar Posdata Me lleve 15 minutos Intentado mandar el beat Porque no se como funciona Muchisimas gracias Cher Merchidez Por los beats Muchas muchas gracias Por el apoyo Y por estar aquí viéndome Que eso ya me da Un montón O sea no hace falta suscripción La suscripción es para la gente Que quiera y pueda Pero ya solamente viéndome Me apoyáis un montón Así que muchas gracias Vamos a ver Yo te estoy siguiendo O sea espero que tengas idea Porque yo ya no sé dónde estoy Que no sé dónde estamos Vale Si no me equivoco Si subimos ahí arriba Tiene que haber como una especie De laguito Vamos a subir Y posiblemente un campamento Así que reza Vamos a rezar Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita tú eres No sé ni por qué Oh pollitos Oh pollitos No sé ni por qué Me acuerdo de esa movida Pues Pues porque Pues lo has visto muchas veces Eso es como Ay mira Hojas de estas rojas No sé yo estoy comiendo aquí Que me están dando espasmos Pero yo estoy comiendo Un montón de vallas Creo que me han perdido tía No 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 Mira aquí hay un campamento Lo sabía Lo sabía Vale aquí hay como Un campo de lago Un campamento Porque lo estoy viendo Menos mal Y la entrada Si no Lo estoy viendo mal Creo que es para allá Confío en ti Confío en ti Pues no sé si deberíamos Está abajo la entrada No está abajo en la cueva Es que la cueva Como tal Pintura roja Dibujo de Timmy Pues nos has traído Pues nos has traído Un buen sitio Yo me voy a poner La pintura roja Para que no me vean Los Los focos En teoría creo Un cocodrilo de esos gigantes De hecho me suena esta zona Pero claro A mi me suenan todas las zonas O sea que ¿Dónde estás? He seguido recto Tía no sé Por aquí No lo sé Buah No Por aquí no aparece No 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 Tendría que haber sido Más para allá Yo creo Yo estoy siguiendo Un poquito más Por si acaso Pero no tiene pinta Vale estoy indo Para el otro lado Vale Será por el otro lado Real a espasmos Tienes que ir a opciones Y ir a la opción De spawn de los árboles Ya lo he hecho antes ¿Qué pasa? Están gritando Que están ya gritando Uy 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 Yo voy a tomar De cosas Amores ya he hecho Lo de la opción De spawn de los árboles Lo hemos mirado antes Y ya Está marcada Ya veremos Si luego no me trolea Toma Toma Buena Yo ya Es que veo conejos Pero paso de ellos No No soy capaz Pues no sé Si era metido En la montaña Tía Si se ha metido En la montaña No lo estamos viendo Ya A lo mejor No Y a lo mejor Está en otro sitio A ver Es que es por lo que parece Del mapa Buah Tío Se lo va a hacer de noche Vale Porque es que ahora mismo Estamos en la especie De campamentito este Habremos bajado Por el río Déjame que me sitúe Me he dejado por el río Me traes en la cueva Eso estamos buscando Estamos buscando la cueva La cueva Chicos ¿Os suena que esté aquí abajo? ¿Que no la hemos visto? Un poco más para la izquierda Agafa a la derecha ¿Para dónde? No tenemos el mapa Ni siquiera Para orientarnos un poquito Claro Pero vamos a ver Yo es que me sonaba tanto Que era por aquí No es que claro A lo mejor Porque más por allá No creo A ver Espérate por aquí No es que A ver Yo creo que encima La entrada tiene que estar En un sitio Tipo Un campamento Que te cuelas Por un Tipo Por una cuerdecita Y bajas Ahí no está Dicen por ahí Está en una tienda Dentro de una tienda A mí me sonaba Que estaba abajo En el lateral De las rocas Pero no lo sé La entrada está En una tienda Creo Es que hay mucha gente Que cree Y no está seguro Ya Vamos a mirar Esa tienda A todas formas Vale A ver Esto En teoría Deberíamos de ver Desde aquí El lago Ay He tirado Cago Me he hecho la piel Deberíamos ver El lago Nos hemos metido Demasiado al interior Creo Entonces El lago está ¿Para dónde? Para el este Gracias Vale Yo creo que entonces Si la casa está para allá El lago está para allá Ven Para allá Para allá Para allá El lago ¿El lago cuál? ¿El nuestro? El río El río nuestro Nuestro río El río nuestro Para allá De hecho Volviendo a Casa Veríamos el río A la fuerza Entonces Vamos a ver Buah Pero esto está Demasiado empinado Así no puedo bajar ¿Eh? Vale Katana Necesitamos Debería de estar He llegado tarde Pero justo a tiempo Para renovar Mi suscripción Muchísimas gracias Alexander Por haber repetido Dos mesecitos Muchos Muchos Vale Yo estoy mirando El mapa Y a mi no me sale Que la entrada A la cueva Número 1 Esté en un campamento No me sale Que no esté en un campamento ¿Y dónde está entonces? A mi no me sale ¿Cómo son los campamentos? Son en plan Las Las casetas Las casetas Que salen en el mapa ¿No? Pues ¿Ves la entrada A la cueva 1? Es que no lo veo En mapa normal Lo veo Y como lo pongo normal Aquí tienes pestañas Que pone Cueva Crafting No sé qué Pues la primera Que pone map Le das ahí Guau Pero está demasiado opinado Como os gusta Lo que os encanta Como os gusta Lo que os encanta Cochina Cochininos Vale Katana A ver Vale Está en la cueva Vale Si lo ves en mapa Normal Desde Nuestro laguito Se me quita La búsqueda Se me quita Pero bueno A ver Desde Nuestro lago Al oeste Cruzando el río Es la primera O sea Cruzando el río Hacia el oeste Es la primera Entrada A la cueva Que hay Esa es la cueva 1 Pero es A ver O sea Cruzamos nuestro río Desde nuestro lago Al oeste Vale Vale Cruzamos el río Y la primera cueva Con la que te pegas Desde el oeste La cueva es eso Que es como Una C Al revés Con una fecha De hecho Si le haces click Pondrá Cueva 1 Cueva de la muerte Bla bla Vale Pues venga Venga Vámonos Esa no está En un campamento Vale Vamos Ven Buah Está Está bien esto Está bien de lejos Lo que estamos Lo que estamos es Un poco perdidas Y se nos va a hacer De noche Exacto A ver aún Podemos aprovechar Si somos capaces De entrar No venga Tira mía Si somos capaces De encontrarla Y entrar Nos ahorramos El tener que dormir Espera Espera Que voy a comer Aquí hay Aquí hay Vallitas Vale Y las que no son azules También llévalas Como todas Vale Dale Vale Entonces aquí estaríamos En el campamento Este Super turbo Y tendríamos que irnos Como para allá Que esta es la casita Esta Vale ¿Me sigues? Lo que pasa es que Este campamento Yo no lo ubico En el mapa No sé dónde está Si ahora Ahora mismo Estamos yendo Paralelo al río Se supone Si no estoy Más perdida Que de perdida Que de las dos Eres tú la que tiene La buena orientación No te sé decir Tía Vale La cuestión Ah Dos cientos Gordos ¿Eh? No sé si no se han visto Bueno Cachas De dos cachas Están corriendo Como para arriba De la montaña No se han visto mejor De hecho Escúchame Me voy a poner La única piel Que tengo de lagarto Me la voy a poner Sí, sí Ponte, ponte, ponte Pieles Vale Vamos despacio Tenemos una nueva suscripción GreenCat se ha resuscrito Ya por quinto mes Muchísimas gracias Por repetir conmigo Espero que te lo pases Fenomenal A ver Yo es que no los he llegado A ver Sí, sí Estaban por aquí corriendo O sea Ten cuidado Muere No Mira que estaba despistado Tía Creo que es por aquí Esto me suena Esto me suena mucho Me suena mucho Me suena mucho Sí, yo creo que Mira, mira Esto es esto Contra la pared Es contra esta pared A ver No, esto no Esto me suena muchísimo Muchísimo No O arriba Vale, el río Como veis Lo tenemos ahí La casa Lo tenemos ahí Es más para adelante Es más para adelante El avión lo tenemos Tenemos la A ver Me voy a sumar un poquito Y aquí tienes 10 bits Para celebrar Mi aprobado En pastelería Al día In the forest De vuelta Muchísimas gracias Por esos bits Y enhorabuena Alexander Por ese aprobado Toma Vale A ver Este es el río Vale Es que esta zona Me suena tanto De haber venido A esta zona Esta es la zona De los cocodrilos Que me comieron A boca ¿Sí o no, gente? Oh, Dios mío Esta es la zona De los cocodrilos Me parece Vale Y estaba contra la pared Pero ahora mismo No sé dónde Contra la pared Sí Es que parece que Sí Tía Precisamente Sí Contra la pared Sí Contra la pared Contra la pared Si es que me gusta mucho A él Contra la pared Cochinos Vale Lo que pasa es que No sé si estaba por abajo Buah, tía Esto sin mapa Locura Ya así Con mapa Locura Ah, me caigo Me caigo Me caigo No morisiones Oh, Dios, oh, Dios Bueno, hola Vale, vamos a hacer una cosa Lili Vámonos al avión A la parte de delante Del avión Que estaba la La pistola de bengalas Y tal Pero así de noche Así de noche Ah, vale Sí, la tenemos ahí delante Vale, vale Sí, sí, la veo Y cuidado con los Con los caimanes ¿Por qué a mí me liaron? Si viene alguno Aquí me la liaron muy fuerte Entre los Caníbales y los caimanes Me la liaron Pero bien hard O sea, que Cuidadín Vale, vale ¿Y qué hacemos? Noche en la parte del avión No, la pintura No, la pintura Vale Hola Piloto loco Esto lo encontramos Al final Nosotras Fue Fue Tardío Mira Un trozo de revista La pistola de bengalas Chips Ya no me caben más No sé si tienen alguna cosa más No Tampoco Vale Entonces, ahora Vamos a cruzar Yo creo que la podemos encontrar Más o menos rápido Tenemos que movernos Venga, pues Ahora Hacia la dirección en la que apunta El avión Vale Contra una pared Sí Tiene que estar Vamos a ver Vale Vale Uf, que mal rollo Que tensión Pero es que claro Vamos a ver algo Si nos metemos dentro de la cueva Ya da igual Vale, quiero que Estaba por la zona de abajo Y no Había que subir No, no me han Ya veo nada Yo te diría Ya dormir Y ya entrar ¿O qué? Creía que era esto La entrada Me iba a emocionar A ver No, no No es Está en el suelo No, no es Aquí estuviste mucho tiempo perdida Sí, aquí estuve bastante tiempo Hasta que encontré La entrada Estaba en el suelo Buah, tío Pues sin luz Imposible Vamos a estar A tope No No, yo te diría Yo tengo palitos Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, no, ¿dónde estás? ¡Socorro! Aquí, aquí arriba estoy Aquí estás tú Vale, pues vamos a hacer Un destoparado de dormir Voy Oh my god Vale, estupendo No nos deja dormir todavía Pero vale Yo he grabado Primero Oh my god Vale Pues Pues vamos Reguleros Si no encontramos En la zona de arriba O sea, arriba De donde estamos nosotros ¿Arriba? O sea, es que hay como varias Junitas así Un poco más Levantadas y tal En el suelo O sea, ahora me dicen En el suelo Oh my god Estaba delante ¿Dónde estaba el avión? El primer muro de piedra ¿No? En el siguiente ¿Dónde estaba el avión? Vale, pues ahora vamos Si no No podemos dormir todavía ¡Vamos! ¡No sé! ¡Por favor! ¡Por favor! Voy a apagar el mechero Aunque no veáis nada Porque justo aquí Con los mecheros encendidos Somos como ¡Hola! Venida por nosotros La recuerda en el suelo Sí, además había un par de esos Ah, vale Puedes Puedes ser que no sea una grieta En la pared Sino que sea en el suelo Una Con una liana de esas Es verdad Ah, sí El agujero Buah Buah Pues puede ser brutal, ¿eh? Puede ser brutal Vamos a morir ¡Venga, hombre, ya! ¿Qué pasa? Venga, va Por favor Por favor Sí, pero van a empezar a venir Pero ya, tía Que había un montón ¿No creías que estaba en la pared Y te topaste con la entrada en el suelo? ¿En serio he pasado por encima de la entrada Y no la he visto? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Me quiero morir Puede ser, ¿eh? Me quiero morir ¿En serio? Sí, la cosa del agujero en el suelo Sí, sí Sí, y está contra la pared En el suelo sin consuelo O sea, que no es que esté en medio del camino Sino que está en el suelo Pero está contra una pared Sí Pegado a la pared, vale Era como una colina Vale, vale, vale Sí, eso pasó en la otra partida Oh, my God Madre mía Pues entonces tiene que estar acercado A los que estaban corriendo por ahí Sí, le has pasado por encima Me cago en la leche Eso dice ¿En serio? ¡No! Vaya tu libro Por la tercera Vamos por la tercera edición, gente A tope Toma ahí, eh Tercera edición, oh my God Estamos muy a tope Venga, que ya podemos dormir casi Sí, por favor Estamos aquí esperando y ansiosas Dicen que hay tres alturas Desde el avión que está en el suelo Y que está en la altura del medio Vale Venga, una rayita Venga, venga, ya está Ya está Ya estoy Ya me he dormido Soy de sueño rápido Vale, entonces Vale, genial Vamos a ver Entonces tenemos que volvir un poquito hacia el árbol O sea, hacia allí, ¿no? Vale La altura del medio A ver Es Buah, que hambre brutal, eh Sí, lo que despertamos es festival Ostras Pero no recuerdo que estuviera tan hacia acá O quizás sí Por aquí arriba A ver Ostras, me dan tirones ahora Sí, un poquito ¿En serio? Un poquito de tirón En esta zona a mí no me suena No me suena que estuviera por aquí A ver Yo no lo veo, eh No, mujer, o tío No, yo tampoco lo veo Ahí va Voy a la piña y me he metido, macho Qué desastre Voy a ver si puedo coger este Ahí está Un lagarto para mí Sigue el muro Sigue el muro hacia la izquierda Vale Hacia la izquierda es que vuelva sobre mis pasos Entiendo Más a tu derecha Es que, claro Me muevo mucho Bueno, bueno, bueno Y ya no sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda Eso no sé si son tíos o árboles ¿Dónde estaban antes? Tiro para atrás Pero es que antes ¿Dónde? ¿Dónde el árbol? O sea, ¿dónde el avión? Es que ¿Cómo puede ser que no la vea? ¿Cómo puede ser que no la vea? Vamos a ver Es que no me acuerdo para nada dónde está, eh Ahí tenemos el avión Tres alturas ¿Dónde hay menos pared? Bueno ¿Dónde hay menos pared? Me dice Vale, vamos a ver Vale, me quedo quieta Estoy totalmente quieta, ¿vale? No me muevo Vale Quieta cinco minutos Echo Diez, doce segundos Doce segundos le doy Cinco minutos no Doce segundos Vale Me dicen Recto ¿Desde dónde estoy? Recto ¿Pero hacia arriba de la montaña o hacia abajo? Es que si voy recto En poco tiempo me pego contra un muro Entonces Vamos a ver Arriba de la colina Me dicen Vale A las once en punto siguiendo el muro Siguiendo el muro O sea, como para allá Vamos a ver Me acerco al muro Pregúntale si ¿Dónde estoy yo? Vale Yo voy a ir por arriba Tú ve por ahí Siento que buscan agujero en el suelo Y aquí no veo nada, tía Yo tampoco Al fondo a la derecha Tía, aquí no se ha llegado a ningún lado Seguro que era aquí No lo sé, tío ¿No era al lado del avión que había al lado del avión un agujero? Pasando los muros Yo sigo pasando los muros Esto, gente, no lo veo, claro Por aquí no Ya me he ido muy lejos ¡Recto! ¿Segunda pared? Es que, claro Segunda pared es como Es como muy Segunda pared Bueno, estoy en una pared Esta Sube la colina, Reita Subo la colina Subo la colina He subido la colina Pero aquí ya no hay Aquí no hay pared, tía Yo por abajo no estoy viendo nada, ¿eh? ¡Quieta otra vez! Te dicen ¡Quieta otra vez! ¡Oh, my God! Tía, llueve muchísimo Así no se les oye Pégate a la pared O sea, me voy hacia la pared ahí enfrente Entiendo Estábamos buscando la entrada a una cueva Y no hay forma de encontrarla Y eso que yo la encontré hace poco En el otro Sí, hace poco ¡Hace poco! ¡Stop! ¡Eco! Llevo quieta ya más de lo estrictamente necesario ¿Vuelta atrás? Más a la derecha ¿Vuelta atrás? Tu orientación es genial Es, o sea Debería estar abajo de esta colina Dice Eco Vamos a mirar Aquí abajo, mira Oye, no lo he visto Me pino Vale, estoy debajo de esta colina Como no sea Debajo de la siguiente colina No, no No, aquí no hay Estamos muy perdidas Aquí no hay nada Y tiene que ser Pegada al muro O sea, nada de piedra Pegada al muro Agujero en el suelo Me parece a mí que no Pero bueno Oye, de verdad De verdad Que no estáis guiando bien O nos estáis troleando Yo ya empiezo a dudar La orientación de Nea Más nuestras explicaciones Desastre Sí, pegada al muro Si queréis me fusiono Con el muro Pero Aquí no hay nada No, no Aquí no hay nada Además aquí lo he mirado yo antes Anda a la izquierda Es más Debería estar al lado De una estructura de campamento Creo yo Me parece a mí Que estamos fuera Estamos fueris Mira, me voy a mover Un poquito a azar Porque tiene que estar Por esta zona Yo es que Si el avión Estoy arriba Aquí hay un laguito Me suena que cauce Vamos a ver Si con eso Me puedo Orientar un poco Si es el laguito Un laguito pequeño Es que el laguito Un laguito pequeño Vale, vale, vale Es que el laguito pequeño Vale Veo el lago Veo el lago ¿Dónde queda el río? Ahí delante, ¿no? Vale En teoría Si Si no me estoy equivocando En teoría Debería estar Aquí abajo ¡Oh! ¡Qué fuerte, loco! ¡Qué fuerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entramos! Me he orientado Por primera vez En mi vida ¿En serio? ¡Lo has hecho muy bien! Estamos muy orgullosos ¿Estás bajando, loco? Sí, sin luz No veo nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando O sea, de vez en cuando Me viene una inspiración divina Plin Y Alucino Nada, lo has hecho Lo has hecho muy, muy bien Si no, seguíamos Lando vueltas toda la vida ahí, ¿eh? Es que cuando he visto El laguito ese Digo Tiene que ser por aquí Madre mía Lo tengo todo Lo tengo todo Escucha Me voy a poner una antorcha Que no me sé hacer antorcha No me acuerdo Un palo con tela Lo crafteas Están todas abiertas Vale Te lo equipas Y luego con la L Le das Madre mía, gente Madre mía Eso se merece Y va a ser Se me hace un like No sé lo que se merece Se merece No sé Que me queráis mucho Que me queráis Mira, mira, mira Un trocito de juguete Y Y fotitos ¿Dónde? Ah, voy Ay, tía Me acuerdo de este dibujo Del que más, eh Se lo digo Del dibujo de las maderas El de las maderas Con las cruces Ese, vamos Lo tengo grabado En la memoria Acabas de oír eso Eso es homúnculo Eso es homúnculo Eso es homúnculo Sí, eso es homúnculo Vale, pues hay que subir Hay que subir Marquen esta fecha En el calendario Había otra, de hecho Acabo de recordar Que había otra fecha En el calendario también Vale, a ver Vale, hay dos caminos Lili Por la derecha Está el homúnculo Estoy casi segura Porque de esto Me acuerdo Clarinete Por la derecha Está el homúnculo Así que vámonos Por la izquierda Por el camino de tablas Vale, vale De esto me acuerdo Hart De esto sí Se puede pegar Con el palo Pero el palo Es una patata Vale, o sea Que luego hay que cambiarse El palo es una patatita Sí, el 26 de enero Sí, ya te digo yo Que mis pollos apuntan Cuando me oriento En el calendario El 26 de enero Ya te digo Tía También sucedió Me quedé sin luz Venga Continuamos Vamos, vamos Te seguimos Vale Dios, yo estoy un poco Acongojada Es pastarlo Es pastarlo Con el control ¿Cómo te agachabas? Vale El control ¿Cuál es esa? Debajo del mayús Ya está, ya está Qué raro Que digo Hay dinero Dinerísimo Lo llevo todo Mira, relojes Bueno Chips de estos Creo que ya no podemos Coger más Mira Mira, lleva a encender La olera Estamos locos Pilla relojes a muerte Ay, comida Mami, comida Buah Vale, vengalas Ostras Y voy a beberme una Coca-Cola Ya y con estamina Vale, yo me voy a curar Y voy a coger Sí ¿Hay pastís? Sí Por ahí también ha curado ¿Se puede llevar hasta máximo tres o qué? Pastís, cinco Ahí las fotos Ahí está la katana Ya la tengo La he cogido ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí Creo que aquí Me he emocionado Creo que la he cogido por aquí Ha sido Ah Ha sido La tengo, la tengo La tengo ¿Esto qué es? Latas de combustible Yo me he quemado de la emoción Tenemos la katana Tenemos la katana Bien O sea, yo la he cogido Y no me he dado ni cuenta de la vida ¿Sabes? O sea Es que no ha hecho ninguna animación Ni nada Ni se ha quedado mirándola Ni nada Mira, yo voy a hacer la comida podrida Yo que sé Vale, una Vamos a Lo que tenemos que hacer es bombas para poder aprovechar los relojes que hay y tal Vale ¿Cómo tenéis modo top, no? Botellita Dices Bomba, bomba ¿Cómo se hacía la bomba? No Era con uno de alcohol El chip El reloj La cinta aislante ¿Dónde estaba la cinta? La cinta aislante Pero bueno, pero bueno ¿Y qué más? A ver Uno de alcohol Cinta aislante Eh Reloj Chip Chip, chip, chip Y un cráneo, ¿no? O algo de eso Está hecha ¿Y qué más era? No me acuerdo Y monedas Y monedas Es verdad No hemos cogido monedas No, no tengo ni una No, no tengo ni una Es verdad Pues nada, no vamos a poder aprovechar Mira Pues mira Eso te va a decir Pues cócteles no top Hacemos algún cóctel Y eso que nos aprovechamos Pero es que hay Hay un montón de relojes No los podemos usar Qué lástima Ya, tía Qué lástima Vale, a ver Ah, no, pues algo Vale Pues bueno Esto que se ha quedado aquí Yo voy a hacer ¿Cuántos cuatro motos Podemos llevar encima? No lo sé La verdad Bueno Yo no sé si esto está Comestible o qué Pero yo lo pongo ahí Vale Vale Me he hecho un montón de cuatro motos Voy a mirar si hay algo más por aquí Pero yo creo que ya esto No lleva a ningún sitio Vale, bueno Vamos Es que no sé si era por aquí Me suena que había un sitio Que estaba en plan Que había que romper unas tablas Pero no sé ya si es aquí O estoy flipando y es en otra cueva Buah No, es que la cueva está Mira, 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 mira Buah, buah, buah Mira, mira Vale, vale Y aquí hay más cosas, eh Es que ya no me caigo más Uh, qué donación de bits Porque sí Porque te los mereces Bueno, te mereces estos y más Te doy estos ricos y suculentos bits Gracias por sacarme tantas sonrisas Y risas todos los días Muchísimas gracias a ti, Dory Por esos 500 bits Madre mía El amor hermoso Qué barbaridad Muchas, muchas, muchas gracias Y ahora acabo de ver Unos bits que no había visto antes Te envío unos bits Porque te orientaste Muchísimas gracias Pues a donación también Ojo que está aquí Me parto Sí Ahí estaba la linterna Una biblia y... Y otra botellita Que me la he bebido El retraso Porque te gustaba Te apetecía La botella De alcohol Y ahora ya está, ¿no? Sí De hecho me ha bajado Ojo que te baja la estamina No bebas alcohol, ¿eh? Ahí Pues me voy a tener Un refresco ahora mismo Vale, pues ya lo tenemos Y encima salimos de aquí Con linterna y todo Toma, ahí Lo tenemos todo Y la brújula No estaba también por aquí Cerca Yo pensé Ya me he perdido Está con el mapa Y la forma más fácil De obtenerlo Es que nos dejemos capturar O sea Porque en la cueva Donde nos dejan La primera vez Que nos capturan Y tal Al lado O sea, nada más despertar Enfrente Está la brújula Y el mapa Pero no sé A mí no me motiva No, no, a mí tampoco Prefiero buscarla por mis medios Vale, a ver Entonces Lo suyo sería salir A no ser que quieras Echarle un vistazo A la parte derecha Sí Con el músculo Amigo Oh my god Yo voy a asomarme No sé Ya me he perdido Pues espérate Que voy a ponerme Mira Desde aquí veo Los que Está, está Está, está No, no, no Socorro No sé No sé Pero yo me acabo de De quedar Sin ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde está la cuerda? Espera, espera, espera Voy a sentarme Me está dando todo el marrón Vale, ¿por dónde tenemos que volver? Lily Creo que estaba ahí delante ¿Dónde está la cuerda? Me cago en la leche No, por aquí 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 Ay, por favor Sí, hay que bajar Y no voy a subir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Voy, voy, voy Qué susto, por Dios Oh, Dios Ay ¿Dónde está? Es que justo Como estabas bajando tú No me ha dejado bajar a mí Vámonos, vámonos Corre Tira, tira, tira Cuerda, cuerda Cuerda para arriba Ay, qué susto Me he llevado Por favor Bendito sea Señor Socorrido Qué susto Se viene el fail Dicen Se viene el fail Ay, Dios Es que justo Le iba a dar a bajar Pero como estabas bajando Tú no bajaba Y está el homúnculo ahí Y yo en plan Oh, Dios Se le oye Se le oye desde aquí Vaya locura Vaya tela Vale, creo que es de día afuera Me parece Vaya Madre mía Qué miedo ha pasado Jolín Te dicen por ahí Relá Las fotos Es verdad He dicho que Diez minutos antes de terminar El directo Y vamos a ver las fotos Y como nos hemos metido En la cueva Ya se ha acabado el directo O sea, se ha acabado el directo Nos ha acabado el directo Porque estamos aquí Pero han hecho las dos horitas Casi Y no he visto las fotos Lo que tenemos que hacer ahora Es grabar Nos tenemos que hacer un sitio Para grabar Tenemos Palitos y todo Porque yo creo que Yo tengo cero palos Yo tengo Cuatro Pues vamos a No nos da Vale, pues mira Si quieres vamos corriendo Mientras les vas hablando De tus cosas maravillosas Pues mira chicos Os voy a contar Hoy he comido Te imaginas Ahora con tomate He comido A todo esto Pero tenemos Un pequeño problema Bajando Para arriba Los lagartos Me los hago Así Así Easy Pero es que Estás bajando Por el lado largo Yo es que me he venido A la zona esta Porque he visto aquí Arbolitos Y digo Casi me lanzo En plan ola Que hace Bueno da igual Me voy a tener que lanzar Casi igual Que me he venido para acá Porque he visto Zonas Y con palitos Y con árboles Digo pues Bien bien Hay que hacer palitos Porque igualmente Tenemos que hacer el campamento Por aquí hay unos cuantos Vale yo tengo también Tío mechero O sea por favor Oye La linterna He matado Un conejo Sin querer O sea Esto ya es Next level De molabilidad Gente La katana Es Dios Pegando con la katana Para partir palitos He matado Un conejo Sin querer O sea Esto ya La katana La katana Es katana Esto ha sido Venga Me vengo arriba Y mato el segundo conejo ¿Dónde está? ¿Qué te he visto? Te he visto Venga vamos a ir ¿Por dónde subimos más rápido tío? ¿Dónde está? ¡Lagarto! Te odio ¡Muere! Esto hay que subirlo Pero no sé por dónde rodearlo Más rápido Porque este no está bugger Porque este no está bugger Y ya no podemos saltar A ver por aquí Parkour Parkour Na na niya No niya No Mírala Mírala Spider-Man Parkour Parkour ¡Uy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! Toma ahí El nivel de parkour Y ya estamos en casa ¿Eh? ¡Qué maravilloso! Esto pinta Esto pinta Este muro Me siento protegidísima Vale, pues espérate Voy a poner aquí Encima no llueve Ay, de hecho Estaría tan perfecto Que hiciéramos Lo de las Lo de la El agua Me faltan palos Me faltan palos Con el agua voy Voy a poner uno aunque sea A ver Vale Ah, rellitas retrasadas Ya no están palos Para ponerlo de eso Espérate Voy a coger Que aquí hay unos cuantos ¿Para poner otro? No, no pongas otro ¿O para qué? Ah, no Ahí está Vale, vale ¿Cuántos he cogido? ¿Dónde está el otro palo? ¿Cómo me ha hecho toda la trama? Vale, ya lo tengo Ya lo tengo Voy para allá Vale, vale, vale Vale, hecho Vale, pues vamos a grabar Vale, grabamos No podemos todavía dormir No pasa nada, ¿no? Lo dejamos así y ya está Le damos ahí al Al guardar Y ya está Ya estamos Maravilloso Yuhu Bien ¿Entonces que vamos a... Salgo Salto primero por si acaso Vamos Ahí estamos Ya estoy fuera Vale Pues vamos a ver Vamos a ver las fotos de polis en pijama Pero súper rápido Porque ya nos hemos pasado de la hora Entonces En la emoción He vuelto aquí Disfrutando Una hora más Dice por ahí Ahí está Ahí está Ahí estáis viendo Habrá más Dice por ahí Habrá más Lía Yo voy enseñando fotos Tú Lili Si quieres puedes contestar Contesta, contesta tú Contesto yo A ver Chavalitos míos De mi corazón hermoso Hermosos Pollos Y Lili Los que hayan por aquí ¿Queréis que haya más Lía? Esa es la pregunta O sea Es decir Ya sabéis que yo por ejemplo En mi canal de YouTube Los hagas algo directo Entonces ¿Queréis que mañana Secuestre a Rhea Para hacer otro directo Continuación De este? Ahí he dejado la pregunta Si la mayoría es que sí Habéis votado Vosotros Mandáis Ay me encantan las fotos Por favor Aquí se tapan la cara Es que Les digo que se tapen Con un pollo Porque claro Una cosa es que me manden A mí una fotito Y la vea yo Y otra es que la traiga Aquí al directo Y sea en plan De hola ¿Qué hace? Todos ahí Con el buen Sí Qué monos Qué guapos Qué guapos Qué gracia Tengo muchísimas ganas De que empiece Porque habrá una invitada especial Y yo no sé quién es Vaya 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 La verdad es que Han estado muy Muy ágil Están rápidos Muy bien Yo no estoy en pijama Pero quería enseñarte Mi pelo sexy Jamás debí tintármelo Pues si ya Ya está hecho Ya está hecho Gózatelo Si ya está hecho Gózatelo Failing the forest Qué poco confíais en mí Qué poco confíais en mí Oye Pues está muy bien Yo te digo una cosa O sea Si la primera temporada Que hicimos de the forest Hubiésemos ido a este ritmo Otro gallo hubiese cantado Estoy flipando pepinos Con el dibujazo Que me han hecho Estoy flipando pepinos O sea Qué fuerte Ay lo estoy viendo ahora Dios Qué fuerte Oh my god Rea esta era mi pequeña sorpresa Ya que la otra vez no pudiste verla Aquí te la mando de nuevo Espero que te guste Esta vez lo hice con más calma Qué pasada el dibujo Eso se lo tenéis que mandar Para que se lo cuelgue en algún Sí por favor O sea Por favor Qué pasote Increíble Muchísimas gracias It's bit No sé cómo te llamas Pero muchas 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 gracias Qué barbaridad Qué dibujazo Ya ves Pero es que una cantidad De detalles Brutal Muy muy bonito Claro Yo me río Que si tú estás viendo el directo No sabes de qué me río Pero en plan Yo sigo anotando Cuando te orientas En plan El día En que Rea se orientó Por dos Ay mira Te acuerdas El El dibujito este Está Ahí está Ay sí Lo estoy viendo Qué Siempre Me 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 encanta Sí Qué época Cómo Faleamos en esa temporada Es que lo hicimos un poco Fake Esta creo que vamos Un poco más Ya Vamos mejor Vamos mejor Oye que Pero Pero El pollo se pijaba Estoy viendo mucho dibujo Y poco pijaba Uh Se tapa Qué bonito Soy un pollo Muy sexy Creo que Que estás así de sorprendida Porque en el siguiente directo De The Forest Morirás rico Pero por qué Porque todo el mundo Quiere que me muera No No Por qué Vamos a sobrevivir Ay qué monada Qué monada Esperate por favor Qué monada Eso es ver Los streaming En Din Familia Sí Ya te lo digo Bueno Aquí tenemos una de las De las moderadoras Ahí Pero esto Qué es Majo Esto Qué Pero esto ¿Eres un pollo Hecho al horno O qué Está pasando Vaya Pues nada Gente Los vamos a pasar así Muy rapidito Hay algunas que no se me están cargando No sé por qué ¿Esto qué es? Hostia Pero O sea No quiero lo de ahora Oh my god ¿En serio? Parece muñeco de cudo Qué miedo Oh my god Oh Oh Aparte de la muñeca de esa Y no tengo esto de hace ya tiempo Espero que os guste Oye pues Es como Es parecido a una miniatura Está recreando nuestras posiciones En la miniatura De hecho Esa miniatura Yo creo Respóndeme si es cierto Pero creo que es mía Puede ser Creo Porque el pelo Que sale de atrás Fíjate Sí que sale mi pelo por ahí detrás Y yo me suena a derecha esa miniatura Creo eh O sea Pues estoy paticando Pero vamos Yo diría que sí Que nos digan por favor Estoy ya Estoy ya que sí Seguro que sí Me encanta O sea Pero me gusta más esta versión Lo digo ya Es mucho más Es mucho más terrorífica Sí Mucho más depores Mucho más liaterror Oh my god Me encanta Madre mía O sea Viendo el directo Mientras estudias Muy bien Aunque ya si estudias Del todo ya Fenomenal Pero muy muy bien Ay dibujitos Que mal Por favor Me encantan Vamos a darle rete Los dibujitos Los dibujitos Siempre me hacen Mucha ilusión Es que son súper graciosos Sí Es súper kawaii Eso que es Eso es un señor Asomándose detrás de un árbol Me da un poco de miedo No por nada Oh dios Es un canibal Es un canibal Tío Vaya lo loco Hola que tal Ostras Estas fotos del final Del carnaval Ostras Pues yo tengo ese Ese pijama El del dragón Morado Yo me lo pongo Para dormir No para Y me he quedado Y que arriesgó la capucha Sí, sí, sí ¿Para dormir? Oh my god ¿Y cómo te mueves luego? Es súper cómodo En realidad Ah Me parto Qué guay Y para hacer pis Tienes que quitar todo Tiene una cremallana En el culete Tiene una cremallana En el culete Ah O sea Ojo a lo que tengo delante Espero que no te moleste Pero lo prometido es deuda Aquí fotitos de la muñeca Esaína Y cómo no Mi pijama de pandita Kawaii Se viene prontito Otra muñeca De pollos en pijama O sea Es como Las fotos Qué fuerte Loco O sea Es que te juro Que sois Tan originales Y sois tan guays O sea Son las fotos Oh dios Las fotos Oh my god Es que sois Demasiado épicos Demasiado épicos En serio Te doy un RT Porque te lo mereces Raúl Y me encanta Tu pijama de panda Muchísimas gracias De verdad Qué risa Pero es que es un currazo Haber hecho la muñeca Y luego ponerme ahí En las poses O sea Alucinante 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 Porque es que además Es súper parecido Flipante El traje Qué barbaridad Me encanta Me encanta Me encanta Bueno pues gente Bueno pues gente Hemos vuelto A la fotito De la chiquita Tapándose la cara O sea que ya las hemos visto Todas Muchísimas gracias A todos Por haberme acompañado Y en especial Dar las gracias A Lili A Lili Por acompañarme Por estar conmigo Por estar aquí hoy Muchas gracias Gracias a ti Por invitarme Entonces Lili Cuéntanos El siguiente directo Mañana A qué hora Dónde Dilo todo ¿Qué han decidido? ¿Han decidido que sí? Sí Largísimo Si quieren Vale pues entonces Si ha ganado el que sí Y tú aceptas Que te secuestre mañana Para que sigamos Haciendo esa Peaso mansión De Forest Lía Terror Mansión youtuber En el apocalipsis Acepto Sí señora Claro que sí Mañana Empezamos a las 8 ¿Te va bien las 8? Porque de la mañana Un sábado No me encuentras No De hecho Si es que No dormiríamos 8 horas Ahora mismo Nosotras O sea que Vale pues mañana entonces En mi canal de Youtube ¿Vale? Ya sabéis Lili Me buscáis Y buscáis a Rhea Y buscáis Lía Terror Y lo petamos Hacemos mansión A las 8 de la tarde Hora española Ya sabéis Ahí Yo dejaré mañana De todas formas Luego lo pongo por Twitter Pero vamos Ahí nos veremos Es que voy a vender Pendientes de las redes sociales Muchísimas gracias a todos Por haber estado Estaba leyendo por ahí Preguntitas No os preocupéis Que este directo Lo resubiré a Youtube De hecho seguramente mañana ¿Vale? Mañana por la tarde Se publique este directo Para los que no lo hayáis podido ver Desde el principio O lo que sea Muchísimas gracias a todos Por haber estado aquí Por las donaciones Por los bits Por los resuscripciones Por simplemente estar viendo Los anuncios Muchísimas gracias amorcita Por estar Y nos vemos mañana Un besito muy grande A todos Y muchas gracias Sed muy buenos Chao chao Adiós Chao chao